Gracias. Gracias, compañeros. En esta oportunidad nos toca el seminario de cáncer de próstata. Y voy a empezar hablando sobre la epidemiología. Con respecto a la epidemiología, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el hombre. Con respecto a su incidencia, según el área geográfica, se dice que vamos a encontrar mayor casos de este cáncer de próstata en Australia, Nueva Zelanda, en Norteamérica y en Europa, en la parte norte y occidental. Y casos más bajos de cáncer de próstata en Asia y Europa, tanto en la parte sur y oriental. En su mortalidad también va a variar y va a encontrarse con tasas más altas en los pacientes africanos y una tasa intermedia en Estados Unidos y muy baja en Asia. Como vemos, este cuadro, ya había mencionado, es el cáncer de próstata, es el más frecuente en el hombre. Como vemos, es el primero aquí en este cuadro, a nivel de solo hombres, es el primero. La incidencia es el primero de mayor casos con respecto a los varones. Segundo es pulmón y colon rectal. Y con respecto a la mortalidad, es el tercero más frecuente. Es el tercero en varones. Acá también vemos otro cuadro respecto a donde se grafica esta parte, que es la incidencia, los números de casos de cáncer de próstata con respecto al varón. Todos estos son los casos de cáncer y con respecto al varón, el próstata tiene más casos. Y pues se dice que uno de cada siete varones puede padecer a cáncer de próstata. Con respecto a la edad, se dice que en la edad más, donde vamos a encontrar más casos, donde puede haber más prevalencia de casos de cáncer de próstata, va a ser en la edad de 40 a 50 años. A partir de los 40 ya la incidencia o la probabilidad de que se presenten los casos de próstata va a aumentar. La mayoría de los tumores malignos de próstata van a ser los que son los adenocarcinomas. Y estos generalmente van a ser multifocales. Y el 90% de estos van a localizarse en la zona periférica. Como vemos en la imagen, se ha dividido en la próstata. Esta próstata se ha dividido en cinco zonas. La B es la zona periférica. La B es la fibromuscular. La A ya viene a ser la zona central. Y la E la periuretal y la C la transicional. Pero aquí, justo en este cuadro, donde vamos a ver dónde hay más casos de adenocarcinoma o de más prevalencia, por decir, más prevalencia, más casos de tumores, vamos a ver en esta, en la zona periférica. Como vemos en la D, toda esta zona periférica, vamos a encontrar aquí. Y la alta prevalencia la vamos a encontrar en la zona focal. Y la zona de transición que viene a ser la C, vamos a ver que no hay tanta prevalencia. Solo aquí, en lo que es hiperplasia benigna, como dice acá. No hay, en carcinoma no hay mucho. Y lo que es central, en carcinoma, básicamente no hay o poco prevalencia. No vamos a ver alta prevalencia en lo que es la zona periférica, como ya me mencioné, el carcinoma, alta prevalencia o mediana prevalencia en la zona periférica. Por eso es que se dice que los adenocarcinomas se van a encontrar, en un 90% de los casos, en esta zona. Recordar también que el cáncer de próstata es una enfermedad de desarrollo muy lento. Así que con el tiempo, pues el tiempo de latencia incluso puede durar hasta 10 años. Así que la clínica va a ser muy relevante. Con respecto a la forma de presentación, se va a presentar de forma localizada. Y los síntomas van a variar, van a ser derivados los síntomas del tracto urinal inferior. Y con elevación de las cifras del PSA, como en la siguiente diapositiva van a explicar, con respecto a la clínica. Si existe una infiltración local, el lugar que se va a infiltrar primero es la invasión capsular, ¿no? Como van a explicar también en la estadificación, la cápsula en el T3A va a ser la primera en invadirse. Después ya pues va a invadir a los órganos más cercanos, como es por ejemplo la vesícula seminal, ¿no? Que en esta edificación es 3B. Después cuello vesical o espacio prostático, ¿no? Después puede incluso alcanzar lo que es el trígono vesical y provocar este atrapamiento de la bilateral de los ureteres, ¿no? Ocasionando también más síntomas del tracto urinario bajo. Y en ocasiones esta enfermedad debuta con hematuria y hematoespermia, ¿no? Como sangre en las espermas. Con respecto a la etiopatogenia, aquí vamos a ver que puede ser por dos factores, genética y va a haber factores de riesgo. En la genética se dice que sí existe alguna predisposición genética, pero con respecto a porcentajes existe menos del 10% de cáncer de próstata hereditario. Con respecto a los factores de riesgo, mencionan y enfatizan más en poder centrarnos en la edad, en la raza afroamericana y en la historia familiar. La edad, ¿por qué? Porque es el factor principal más importante de riesgo. Se dice que a partir de los 65 años, aquí ya vamos a encontrar el porcentaje mayor, que es el 75% de probabilidad de que presente cáncer de próstata. Y también un factor de riesgo importante es la raza afroamericana. Aquí las razas afroamericanas son los que también tienen más incidencia de presentar cáncer de próstata. La historia familiar también, si es que un familiar cercano, ya sea su papá, tiene ya antecedentes cáncer de próstata, entonces muy probable también sea que, como por la genética, no sea que el hijo pueda tener cáncer de próstata. Por eso es que se dice que el chequeo del tacto rectal o del PSA se debe hacer en ello, si es que tiene antecedentes, se debe hacer a partir de los 30 o 40 años. Si no, sería a partir de los 50. Si no tiene antecedentes de historia, algunos factores de riesgo, a partir de los 50. Otros factores que mencionan en la literatura, pero que aún dicen que no hay tantas evidencias, son los siguientes, los factores inhibidores de 5-alfa-reductasa. Acá dice que parece que previenen o retrasan las formas poco agresivas, pero todo lo contrario a las agresivas, aumentan las formas agresivas. Y por ello no se ha establecido, no se recomienda el uso como preventivo. Con respecto al tratamiento con testosterona, aquí no hay un aumento de riesgo de cáncer de próstata, aunque algunos lo mencionan, pero según un estudio dice que no hay. Y lo que es la hiperplasia benigna de próstata, tampoco hay evidencia científica y no tiene correlación con respecto al cáncer de próstata. Recordaré yo también. Aquí vemos lo que ya habíamos mencionado, los de raza negra tienen más probabilidad, más porcentaje de incidencia de presentación, y de ahí lo que es los países, según el número de incidencia. Y aquí pues también están los de raza negra, que están en mayor cantidad de casos, a diferencia de la blanca y lo que es en el segundo lugar, los hispanos, después los asiáticos y último pues los americanos e indios americanos. Vemos la gran diferencia de presentación de número de casos. Por eso es que se dice que es un factor de riesgo importante en los pacientes de raza afroamericana. Existen otros factores que también menciona en la literatura, factores dietéticos, que se han asociado al cáncer de próstata. Y pues lo pongo en, esto está en la guía europea, lo pongo aquí, aquí se encuentra el alcohol, que se dice que el ingesto elevado de alcohol, pero también la abstinencia total de alcohol, se ha asociado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, incluso la mortalidad. Pero ya los lácteos o ser obeso, la obesidad, no tienen, tienen una correlación muy débil, ¿no? Los tomates, ya sea porque tienen los licopenos o los carotenos, también no identifican un aumento significativo de poder contraer ese cáncer de próstata. Las carnes, no se, en un estudio de metanálisis no se demostró una asociación entre ello con el cáncer de próstata. Lo que el fitoestrógeno, sí hubo alguna asociación significante con el riesgo reducido de cáncer de próstata. La soja, una ingesta total de alimento de soja, se ha asociado a un riesgo reducido. La vitamina D, sí, acá hubo un mayor riesgo con respecto al cáncer de próstata. Y lo que es la vitamina E, no afectó, no hubo tanta incidencia con respecto al cáncer de próstata. Yo creo que está bien hasta ahí. Hay que mencionar, en cuanto a epidemiología, que el cáncer de próstata, actualmente, ya hace unos años, unos 10 años más o menos, o un poco más, es el cáncer más frecuente en varones, tanto a nivel mundial como a nivel del Perú. Antes era el segundo, después del cáncer colorectal. Sobre todo el de Código, pero actualmente es el más frecuente. Bueno, ahora continúa González. José González. Ah, ya, soy yo, doctor. Sí, José. Ah, bueno, no sé si Nati puede darle clic o tengo que presentar yo. Tu presentación, sí. Desde etiopatogenia. Ya, doctor. A ver, vamos a ver. Acá, creo que es esta que pusimos, desde etiopatogenia, doctor. Ay, diagnóstico etiopatogenia, acá. Ay, se puso esta de acá, ya. Sobre todo el de Código, perdón. Ah, creo que está mal. ¿Se ve ahora? No, no se ve nada. No se ve nada. Ah, creo que se salió. Ya, doctor. Ahorita voy a volver a compartir. ¿Ahora? Y ahora sí. Ya. Entonces, este, bueno, para entender un poquito de la etiopatogenia hay que saber, pues, ¿no? Cuáles son las causas y los, básicamente, las causas y factores de riesgo, ¿no? Vamos a empezar con los factores de riesgo para luego irnos un poquito hacia cómo es que se produce el cáncer. Que, bueno, según los factores de riesgo, pues, va a implicar mucho la edad, ¿no? Conforme las personas van aumentando en edad, pues, el riesgo de cáncer también va acrecentándose, ¿no? El otro punto es, por ejemplo, también las dietas, ¿no? O los factores genéticos. En la guía europea menciona, por ejemplo, a los BRCA2, ¿no? Que normalmente estos genes están asociados, por ejemplo, al cáncer de mama. Pero ya, ahora ya lo consideran un factor muy importante como factor de riesgo con respecto al cáncer de próstata, ¿no? Entonces, también, adicionalmente, podemos encontrar factores genéticos con respecto a los antecedentes, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un papá o abuelo o, en general, ¿no? Padres, hermanos que tengan, este, sean parientes directos, pues, el riesgo también incrementa, ¿no? Los hábitos alimentarios también es cierto. Se han encontrado, este, ¿cómo se llama? Factores de riesgo con respecto a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el consumo de soya se ha encontrado, ¿no? Omega 3 o, por ejemplo, aceites de pescado. Mientras que, por ejemplo, el bajo consumo de vegetales también, ¿no? Igual como el alcohol y el café están asociados también a mayor cantidad de próstata, ¿no? Igual como el sedentarismo y la obesidad. El fumar también, pero justo la guía menciona que, en realidad, fumar sí está asociado, pero la asociación que tuvo no es tan elevada, ¿no? Es, es, sí hay, pero no es tanto como, por ejemplo, con lo que les mencioné, ¿no? Los anteriores. Y la raza, pues, ¿no? La raza afroamericana se ha encontrado que tiene mayor asociación. La guía, si no me equivoco, de Estados Unidos, justo estaba viendo también, mencionaba que dentro de las razas hay que tener en cuenta tres razas, ¿no? Mientras que las razas afroamericanas tienen más riesgo, las razas... ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Ah, perdón. Sí, José. Sí, sí, se escucha, sí. Ahí ya. Sí, sino que me pareció, devolviendo la llamada, perdón. Mientras que las razas que les mencionaba, hay que tener en cuenta tres tipos de razas, ¿no? La raza afroamericana, que son las que tienen mayor... las que están asociados con mayores factores de riesgo. La raza asiática, que es la que tiene menos, más bien menos, factores de riesgo. Y la que es intermedia, que sería la raza caucásica. Entonces, dentro de ellos tenemos que recordar al menos cuatro de los puntos importantes. La edad, la raza, los factores genéticos, tanto antecedentes familiares y la presencia del gen BRCA2, ¿no? Que la guía europea lo considera como factores de riesgo muy importantes. Entonces, aquí sería como que un resumen, más o menos, de los factores de riesgo que mencioné, ¿no? Ahora, con respecto a las relaciones sexuales, no se considera como factor de riesgo, hay que mencionar. Igual que, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, ¿no? No se considera como factores de riesgo como tal, ¿no? Entonces, es más, no está asociado. No significa que el que tenga hiperplasia va a producirse cáncer de próstata. Otro mito también que se suele escuchar a veces, ¿no? Es que el que tenga más relaciones sexuales, pues, puede tener cáncer de próstata, he escuchado por ahí. Pero ese es un mito que suele ocurrir o circular entre pacientes. Entonces, eso también sería bueno recalcar. Ahora, con respecto a la patogenia, estaba leyendo un poquito de ello y justo menciona que, así como en otros tipos de cáncer, pues, hay alteraciones, ¿no? A niveles mutacionales. Y uno de los aspectos importantes que va a implicar tanto en el tratamiento, pues, también van a ser los receptores de andrógenos, ¿no? Que significa que dentro de la glándula prostática, conforme pasan los años, uno que se va generando atrofia de ciertas células, pero hay otras células que terminan alterando y mutando, pero los receptores de andrógenos. Es decir, que se vuelven más sensibles. Y como son los receptores de andrógenos, van a permitir a la célula tanto proliferar y supervivir. Entonces, estos receptores van a ser muy sensibles. Por eso que también uno de los tratamientos dentro del cáncer de prótata son inhibidores de los receptores de andrógenos, ¿no? Y por eso que va a ayudar a estos receptores. Ahora, conforme pasa el tiempo, también estos receptores pueden ir mutando, ¿no? Y no necesariamente necesitan de los receptores en la periferia y de la célula para sobrevivir, ¿no? También, sino que dentro del ciclo celular, dentro del metabolismo interno, se producen otras modificaciones y otras mutaciones, que en la cual ya no necesita estimularse el receptor, ¿no? Sino que adentro ya se genera ese ciclo y como si estuviese estimulándose, ¿no? Entonces, las células tienen mayor supervivencia, ¿no? Uno de los genes implicados también es el... Uno mencionaba con un 3, pero tiene relevancia dentro del diagnóstico del laboratorio, ¿no? Que ahora se está utilizando, por ejemplo, marcadores de ARNM del gen tipo 3, ¿no? En el laboratorio. Eso también es una de las características que estas células presentan, ¿no? Y tienen mayor importancia clínica. Bueno, dentro de las características... Otra dentro es la patogenia que ya lo mencioné también, creo que mi compañera. Es una de... ¿Dónde aparece, no? ¿Dónde aparece el cáncer de próstata? Principalmente en el óvulo posterior y en la periferia, ¿no? Que van a ser lesiones histológicas características y que pueden dar principalmente dos tipos, ¿no? La de no carcinoma y el carcinoma de células pequeñas, pero principalmente la de no carcinoma, pues, ¿no? En su gran mayoría y que aparecen de manera intraductal. Bueno, ahora vamos a pasar con la clínica. La clínica del cáncer de próstata, en realidad, pues, va a depender mucho del estadio. Un poquito de José, ¿no? Sí, doctor. Ya, esa parte ya la va a continuar otro compañero. Retrocede más bien tus láminas. Y retrocede un poquito más. Bueno, lo que hay que tener presente y lo más importante de lo que has dicho es los factores de riesgo, ¿no? Que son la edad, principalmente la edad, y los factores genéticos y los antecedentes familiares. Entonces, cuando uno tiene un pariente directo de primer grado, puede aumentar el 50% o más, inclusive, el riesgo, ¿no? Por eso que el screening se hace, se adelanta, ¿no? De repente van a hablar más adelante de eso, pero el screening se adelanta a los 45 años en estos pacientes, ¿no? Entonces, normalmente es a los 50. Bueno, los otros factores de riesgo que han mencionado también se han estudiado, pero son menos importantes, ¿no? Como la obesidad y otros factores nutricionales, ¿no? Bueno, ahora continúa Lisbeth. ¿Lisbeth, qué eres? Sí, doctor. Buenos días. Voy a proyectar. Continuaría con clínica, ¿verdad, doctor? Sí. Sí. Bueno, buenos días en general. Yo voy a continuar con lo que es la clínica del cáncer prostático. Aquí se menciona que en etapas iniciales, generalmente el cáncer no produce síntomas y cuando ya es en una etapa avanzada, ahí sí ya se empieza a manifestar, ¿no? En todo el cuadro clínico. Dentro de ello se puede ver que, por ejemplo, hay problemas sexuales, el paciente tiene dificultad para tener una erección, hay problemas urinarios, que dentro de ello el flujo de orina es débil o interrumpido, hay ganas arrepentidas de orinar y un aumento de la frecuencia, hay dificultad para poder iniciar el flujo de orina, también hay dificultad para poder vaciar la vejiga por completo y hay presencia de dolor o ardor al orinar. También aquí se puede presentar sangre en orina o también incluso en semen, también hay presencia de licturia, hay dolor de espalda o en caderas o a nivel de la pelvis. Ahora, con respecto a lo que mencioné anteriormente, esto se va a presentar sobre todo en pacientes sintomáticos, ¿no? Que van a ser presentados en etapas avanzadas y, por ejemplo, mencioné que esto puede repercutir cuando hay una metástasis, la presencia de dolor ocio, hay anemia o hay compromiso del estado general. Y cuando hay una progresión local, es aquí donde se puede manifestar lo que es la hematuria, la uropatía obstructiva baja y la hidroureteronefrosis. Bueno, continúo con lo que es el laboratorio. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el antígeno principal que se va a usar, ¿no? Que es el antígeno específico de próstata. Este sí es una glicoproteína que se va a expresar tanto en el tejido prostático normal como neoplástico. Ahora, este se va a presentar de dos formas a nivel de la circulación. Se va a presentar de forma libre y unido a la proteína. Este en la circulación menciona que unido a las proteínas está en un porcentaje de 65 a 95 por ciento. Y unido, este de forma libre, en un porcentaje de 5 a 35 por ciento. Ahora, ¿qué sucede? Que en un proceso prostático benigno, el porcentaje de antígeno libre va a aumentar. Y en cambio, en un cáncer prostático, este porcentaje de antígeno libre va a disminuir. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar a detectar un cáncer prostático el antígeno específico de próstata? Se menciona que en condiciones normales, este, hay una salida pequeña hacia la circulación de este antígeno específico de próstata, como vemos en la imagen, ¿no? Esta es la próstata y ahí vemos que hay pequeña cantidad de circulación. Pero cuando se trata de un cáncer de próstata, este, aquí sale mayor cantidad de este antígeno hacia la sangre. Ahora, menciona que este antígeno específico de próstata es directamente proporcional hacia la, es, son directos, ¿no? Con la cantidad de, el porcentaje de probabilidad de padecer de cáncer de próstata. Menciona que si es menos de 2.5 nanogramos por mililitro, la probabilidad de padecer de cáncer de próstata es menos del 2 por ciento. Si es de 2.5 a 4 nanogramos por mililitro, la probabilidad es un aproximado de 18 por ciento. Si es de 4 a 9.9, es de 25 por ciento. Y si ya es mayor de 10 nanogramos por mililitro, la probabilidad de padecer de cáncer de próstata es aproximadamente un 67 por ciento. Ahora, aquí también, este, se tiene que hacer uso del, del, claro, del cociente del, del antígeno prostático libre y, con respecto al total, ¿no? Y vemos que si esto sale menor a 1, hay una probabilidad de padecer de cáncer de próstata del 56 por ciento. Pero si este cociente libre es mayor a 2.5, o sea, entre el cociente del PCA libre con respecto al total, aquí hay una probabilidad de padecer de 8 por ciento de cáncer prostático. En esta imagen se puede ver con respecto al porcentaje de la fracción libre de antígeno específico de próstata. Menciona que mientras disminuye este porcentaje de la fracción libre de este antígeno, hay mayor probabilidad de padecer cáncer de próstata. Pero cuanto más, eh, incremente su porcentaje de esta, de esta forma en que el PCA libre va a estar en circulación, hay mayor probabilidad de que sea una enfermedad venina. Ahora, ¿cómo podemos usar adecuadamente el PCA como marcador tumoral? Aquí, si estamos frente a un hombre mayor de 50 años, o si estamos frente a este varón con 40 años y con factores de riesgo, entonces lo que se tiene que hacer es el antígeno específico de próstata. Si este valor sale menos de 2.5, entonces se tiene que hacer un control anual. Pero si el valor sale de 2.5 a 10 nanogramos por mililitro, entonces aquí se tiene que hacer una medición de la fracción libre. Que, como lo había mencionado, ¿no? Si sale disminuida es porque hay una alta sospecha de cáncer prostático. Pero si sale normal, entonces aquí sí se tiene que hacer un control anual. Y bueno, como si sale disminuida, entonces en este caso sí se tiene que hacer una biopsia de próstata, ¿no? Para poder descartar si realmente es un cáncer. Ahora, si sale mayor de 10 nanogramos por mililitro, entonces aquí también se puede sospechar de cáncer y se tiene que proceder a hacer una biopsia de próstata. Ahora, algo para tener en cuenta también es que el nivel de este antígeno prostático aumenta con la edad. Por ejemplo, se menciona que de 40 a 49 años, sus valores referenciales es de 0 a 2.5. De 50 a 59 años es de 0 a 3.5. De 60 a 69 es hasta 4.5. Y de 70 a 79 años es hasta 6.5. Entre otras causas que te puede elevar este antígeno de superficie prostática, bueno, lo que puede ser, por ejemplo, es una hiperplasia benigna, también el trauma perineal, la inflamación o infección o el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que nuestro punto de corte va a ser de 10 nanogramos por decilitro. Y de esta forma se va a poder definir si esto es un riesgo bajo, es un riesgo intermedio o un riesgo alto, depende del PCA que va a salir en el laboratorio, ¿no? Si estamos frente a un PCA menos de 10, podemos decir que este es de un riesgo bajo, pero si está de 10 a 20 es de un riesgo intermedio y si es mayor a 20, entonces está frente a un riesgo alto. Bueno, aquí mencionaba algunas recomendaciones para pacientes mayores de 50 años en caso de la Asociación Europea de Urología y mayor de 55 años con respecto a la Asociación Americana de Urología. Vamos a ver también acá el nivel de evidencia y el nivel de recomendación. Por ejemplo, dentro de estas recomendaciones, que es fuerte y con un nivel de evidencia 3, menciona que no se debe someter a los hombres a pruebas de antígeno prostático específico sin asesorarlos sobre los posibles riesgos y beneficios. Y con respecto a la Asociación Europea Americana con un nivel de riesgo, de recomendación fuerte y nivel de evidencia 3, menciona que no se debe hacer un antígeno prostático específico a hombres de 40 a 54 años con riesgo promedio. Y seguidamente, ¿no? El nivel de evidencia, el nivel de recomendación débil. Acá se debe ofrecer una estrategia individualizada y adaptada al riesgo de la detección temprana a un hombre que esté bien informado y una esperanza de vida de al menos 10 a 15 años. También, dentro de las recomendaciones, se pueden hacer pruebas de antígeno prostático específico tempranas a hombres que estén bien informados con un riesgo elevado de tener cáncer prostático. Por ejemplo, dentro de ellos, que ya se había explicado, hay factores de riesgo, ¿no? En hombres mayores de 50 años, en hombres mayores de 45 años con antecedentes familiares de cáncer prostático, en hombres afroamericanos o afrodescendientes mayores a 45 años y en hombres que sean portadores de mutaciones del BRCA2, ¿no? Mayores a 40 años. También, dentro de las recomendaciones, pero con un nivel de recomendación débil, se debe ofrecer una estrategia adaptada al riesgo con intervalos de seguimiento de dos años para aquellos inicialmente a riesgo, ¿no? Por ejemplo, en hombres con un nivel de PCA mayor a 1 a los 40 años de edad y en hombres con un nivel de PCA mayor a 2 a los 60 años de edad. En este caso, se tiene que aplazar el seguimiento hasta 8 años en aquellos que no estén en riesgo. Y, por último, con un nivel de recomendación fuerte y nivel de evidencia 3, acá menciona que se debe de tener el diagnóstico temprano de cáncer prostático en función de la esperanza de vida y el estado funcional. Es poco probable que se beneficien los hombres que tienen una esperanza de vida menos de 15 años. Entre otros exámenes de laboratorio que se puede usar, por ejemplo, para poder determinar el índice de salud prostático, se puede utilizar el PCA libre, el PCA total o la Pro-PCA. Dentro de las pruebas de las 4K está la PCA libre, el PCA total, la Pro-PCA y la peptidasa. También se puede pedir el marcador PCA 3, que este se va a medir en el sedimento de orina, que va a ser obtenido después de un masaje prostático. Este es un micro ARN que va a aumentar cuando haya malignidad y cuando haya aumento del volumen de próstata. La indicación que te refleja este marcador PCA 3 es que las biopsias son negativas, pero con una alta sospecha. Y con respecto a la fosfatasa alcalina, esta es una enzima que va a estar presente en diversos tejidos, como por ejemplo en hueso, en hígado, próstata, entre otros. Pero va a incrementar su presentación en metástasis óseas, en enfermedad de Pioyet y en hiperparatiroidismo. Sus valores referenciales mencionan que es de 20 a 70 unidades por litro. Bueno, con respecto al diagnóstico, aquí menciona que se puede... Un ratito, disculpa, Lizbeth, que te corte. Retrocede, por favor, tus láminas a donde dice clínica. Sí, como tú bien has puesto, casi todo lo que dice esa lámina es verdad. Pero yo te recomiendo que cuando describas en una lámina la sintomatología de los pacientes lo pongas en términos médicos. ¿Ya? Por ejemplo, tú has puesto ahí flujo de orina débil o interrumpido. Bueno, eso está bien. Ganas repentinas de orinar y aumento de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué debiste haber puesto en vez de eso? Ah, sería la polaquiduría, doctor. Claro, más esta lámina es como, digamos, como para los familiares de los pacientes o para los pacientes. Claro, no está mal, no está mal. Pero igual cuando tú des una charla para médicos o para... Antes de decirlo, mejor menos. Tienes que poner las palabras con las que utilizamos normalmente, ¿no? Es una recomendación que te doy. Ahora, estos... Esta sintomatología obstructiva que estás colocando ahí de verde, donde dice problemas urinarios, pues no es directamente relacionado al cáncer, ¿ya? Eso para que todos entiendan. Lo que está relacionado es el crecimiento de la próstata. Lógicamente, pues, a mayor edad del paciente, la mayoría de los pacientes pues tienen la próstata crecida, ¿no? Hay cáncer de próstatas con próstatas, este... Digamos, de tamaño normal, que son las que menos vemos. Hay medianas y hay grandes, ¿no? Normalmente las medianas y grandes ya provocan algún factor obstructivo y ese factor obstructivo va a provocar toda la sintomatología cáncer. Pero lo que sí está directamente relacionado al cáncer es la hematuria, ¿ya? La hematuria, sí, ya sea microscópica o macroscópica. En un paciente de 50 años o más, es una sospecha alta de cáncer, por si acaso. ¿No? Cualquier tipo de cáncer urológico, ¿no? Y el más frecuente, lógicamente, es el cáncer de próstata en ovo. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de pacientes jóvenes con hematuria, ¿no? Si son pacientes menos de 50 años con hematuria, entonces, ¿en qué tendríamos que pensar? ¿Cuál es la sospecha más alta de pacientes jóvenes con hematuria? A ver, ¿cuál sería esa? Probablemente una litiasis, doctor. Exactamente. Entonces, esa es una recomendación que siempre le doy a los pacientes jóvenes con hematuria, lo que primero hay que descartar son litiasis. Y por lo contrario, si son mayores de 50 años, lo primero que hay que descartar es cualquier tipo de cáncer urológico, ¿no? En mujer o en hombre, ¿no? Y en hombre, pues, lo más frecuente es el cáncer de próstata. Después, problemas sexuales, dificultad para tener elección. Ya. Bueno, normalmente, este... Un problema de estos ya es en pacientes que ya tienen el diagnóstico, y que ya han sido tratados normalmente por una prostatectomía radical, o sea, por una cirugía, ¿no? Una complicación bastante frecuente, pues, la difusión eréctil y la incontinencia, ¿no? Que ya más adelante seguramente van a hablar de eso. Supongo que está relacionado más a eso. Y, ¿qué más? Y claro, la mayoría de pacientes vienen, pues, ya con dolor ocio. Normalmente, ese dolor ocio es a nivel de la columna lumbosacra o de la pelvis, ¿ya? Ahí es donde más se presenta la metástasis ósea. Ahí también dicen progresión local, uropatía obstructiva baja, lógicamente, por el crecimiento de la próstata. Y una hidroureteronefrosis. ¿Por qué se daría una hidroureteronefrosis, Lisbeth? O cualquiera. A ver, alguien que quiera participar. Por el síntoma obstructivo, doctor. Claro. La próstata, ya no hablando específicamente de cáncer, ¿no? Ya hablando más de HIVP, este... Hay un crecimiento del óvulo medio. Y este lóvulo medio se mete al cuello de la dejiga, inclusive se mete hasta la dejiga, y tapa, obstruye, ya sea uno o los dos inmediatos de ureterales, ¿no? Y eso te puede producir una hidroureteronefrosis. Y eso es una indicación ya para cirugía, ¿no? O un óvulo medio positivo o presente. A ver, sigue tu lámina, por favor, Estel. Sí, doctor. Seguí al laboratorio. Sí, está bien. Ya. Entonces, ¿qué cosa es el PSA? El PSA es un marcador tumoral, ¿no? Y como bien has dicho, este... Es específico para próstata, pero no es específico para cáncer, por si acaso, ¿no? Un aumento de... de PSA, sobre todo si es un aumento leve, no quiere decir que tenga cáncer de próstata, ¿no? Eso es lo que hay que explicar siempre a los pacientes, ¿no? El diagnóstico de cáncer de próstata se hace como una biopsia, siempre. Pero, lógicamente, que es un aumento del PSA total. Da una sospecha alta, ¿no? Ahora, te quería preguntar, este... Esta relación que están viendo acá, el PSA libre sobre el total, ¿cómo se llama, Lizzie? Tiene un nombre. Ya revisado. Sí, a que yo recuerdo en clase mencionaron del cociente de PSA libre y total. Eso se llama... ¿Alguien sabe? Es importante que lo sepa. Porque siempre en la literatura van a ver, o casi siempre van a ver, que mencionan el libre, 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 ¿no? Claro, el libre es importante. Como dice acá en la parte izquierda, ¿no? Proceso prostático benigno, dice porcentaje de antígis... De libre, aumentado. Y cáncer de próstata, disminuido. Ya, pero ¿cuál es la utilidad del libre? La utilidad del libre es que nos permite hacer ese cociente que tú dices, libre sobre el total. A eso nosotros le llamamos PSA índice. Índice o índex de PSA. No sé si han leído eso. Entonces, el índex de PSA se expresa normalmente en porcentaje. ¿Ya? Si ese porcentaje es más del 20%, como dicen estas flechas de acá, ¿no? Justo hay unas flechas, hay una roja y una verde, ¿no? Ustedes están viendo que el cruce está más o menos en 20%, ¿cierto? Ya. Si es más del 20%, es más probable que sea un HBP. O sea, o una prostatitis o algo que sea. Algo benigno. Si es menos del 20%, hay un mayor riesgo a un cáncer de próstata. ¿Ya? ¿Y en qué casos pedimos el PSA libre? Repíteles para que sus compañeros también. Ah, ya. ¿Lo puedo pasar, doctor? Porque aquí está el programa. Pasa. Sí. Ah, el libre. Este es el PSA en sí total. Pero el libre. Bueno, lo que tenía entendido, doctor, era porque ya sí tenemos un porcentaje de antígeno libre. Entonces, este, esto sí nos puede generar. Algo más sencillo. Este, el PSA total, ¿cuáles son los valores normales? En general, ¿no? Porque, como tú has dicho, el PSA total puede aumentar en pacientes con más edad, ¿no es cierto? Ahí está, ¿eh? El nivel de PSA aumenta con la edad, ¿no? Bueno, a mayor edad, hay, normalmente podemos encontrar valores mayores de PSA. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sería, este, Libet? ¿Sabes? ¿O alguien sabe? Creo que, creo que porque a medida que pasa la edad, este, ya la glándula prostática también va alterándose de alguna forma. Ah, sí. Claro, por eso. Normalmente, más, mayor edad, hay mayor volumen de próstata, de la próstata, y eso va a aumentar el PSA. Sí. Espérenme, espérenme, por favor, cinco minutos, que estoy viendo paciente, y, este, continuamos, ¿ya? Cinco minutos. 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 Gracias. 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 Ya, ahora sí. Disculpen la interrupción. Nos habíamos quedado en el PSA, ¿no? Había un cuadrito que tenías, Lisbeth, ahí de... Como un algoritmo creo que tenías ahí. Ya, eso de ahí hay que corregirlo un poquito, ¿ya? Ya. Normalmente el punto de corte es de 0 a 4. Ya, normalmente de 0 a 4 nanogramos por decilitro es algo, es un PSA total normal. Ya, este... ¿Para qué nos sirve el PSA libre? Y lógicamente, por consecuencia, el PSA índice nos sirve en sospecha. ¿Y cuándo hay sospecha de cáncer? Cuando el PSA total se encuentra entre 4 y 10, ¿ya? No es 2.5. Bueno, en algunos casos podría ser menos de 4 en pacientes más jóvenes, ¿no? Pero normalmente el punto de corte que nosotros tomamos es 4, entre 4 y 10, ¿ya? Porque normalmente menos de 4 casi siempre es algo normal. Incluso un poco más de 4 también, ¿no? Ahora, ¿en qué patologías puede aumentar el PSA hasta 10 o inclusive hasta poco más de 10, ¿no? Como he puesto en ese cuadro, ¿no? HDP, inflamación, infección, o sea, prostatitis se refiere, ¿no? La patología donde más se eleve el PSA, incluso más que el cáncer, ¿ya? Es la prostatitis, por si acaso. Prostatitis. Es bastante frecuente encontrar PSA aumentados, ¿ya? No más de 10, pero sí se aumenta un poco. Ya por eso que hay que descartarlo eso. Este, ¿qué más? Cualquier tipo de instrumentación urológica, por ejemplo, una uretro-cistoscopía, una uretro-cistografía, incluso una colocación de sonda. Pacientes que están con sonda Foley de forma crónica tienden a aumentar su PSA, ¿no? Por eso que es un PSA sin sonda y un PSA con sonda son totalmente diferentes. No, incluso una relación sexual, como dice ahí, ¿no? TRS, supongo que es relación sexual. La relación sexual también. Si, por ejemplo, nosotros a los pacientes les pedimos un PSA y en la noche anterior ha tenido relaciones sexuales, puede salir alto al día siguiente. Incluso también el tacto rectal. Por eso nosotros normalmente en la primera cita de cualquier paciente que viene por una patología prostática, antes de hacerle un tacto rectal le pedimos, casi siempre le pedimos un PSA total para evitar falsos positivos después. Entonces, la utilidad del PSA libre, como les decía, es en sospecha. Es entre 4 y 10, ¿ya? Y como bien dice, pues la lámina más de 10 ya es indicativo de biopsia de próstata, independientemente de cualquier otro factor. Muy bien. Ya está. Ahora continúa, por favor. Raúl Garibay. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañero. Sí, voy a compartir, doctor. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días con todos. Continuando con la exposición sobre el cáncer de próstata, ahora voy a hablarles acerca de lo que es el diagnóstico. Para hablar del diagnóstico, tenemos que primero centrarnos en varios puntos. Primero, tenemos a lo que es el tacto rectal, que es fundamental para evaluar cómo está esa próstata. También, como ya se ha hablado, también nos va a decir lo que es el antígeno prostático específico, el PSA. También lo que es una prueba de ayuda como imagen es la ecografía transrectal. También nos va a ayudar, digamos, para el diagnóstico definitivo, lo que es una biopsia de próstata. Recuerden que cualquier tipo de cáncer, el diagnóstico definitivo lo hace una biopsia. También nos puede ayudar lo que es la anatomía patológica de la biopsia por una punción de la próstata. Entre los principales instrumentos diagnósticos para obtener indicios de que puede haber un cáncer de próstata, como ya he dicho, son el tacto rectal, la concentración sérica del antígeno prostático y la ecografía transrectal. Obviamente, el diagnóstico definitivo se basa en la presencia del adenocarcinoma en las muestras de biopsia de la próstata o de piezas quirúrgicas. El examen histopatológico también va a permitir la gradación y determinación de la extensión del tumor. Siempre recordar eso. Biopsia, el diagnóstico definitivo de un cáncer de próstata. Lo que es el tacto rectal, la mayor parte de los cánceres de próstata se van a localizar en la zona periférica de este órgano. Pueden detectarse un volumen mayor de unos 0,2 milímetros o más. Cuando el tacto rectal sea sospechoso, nos puede indicar o nos va a llevar a una indicación absoluta de que debemos realizar una biopsia en una próstata. Hay que recordar también que aproximadamente el 18% de todos los pacientes se ha detectado un cáncer de próstata a partir de un tacto rectal sospechoso, aislado, con independencia de la concentración del antígeno prostático. Este es un grado de comprobación científica. También hay que recordar que un tacto rectal sospechoso en pacientes con un valor de un antígeno prostático de hasta 2 nanogramos por mililitro va a tener un valor predictivo positivo desde el 5 al 30%. Es un grado de comprobación científica 2A. Siempre recordar que el tacto rectal es un medio de poder saber cómo está esa próstata. Recordando un poco también ya lo que se habló de lo que es el antígeno prostático específico, esta es una serina proteasa afín a la calicreina que produce casi exclusivamente en las células epiteliales de la próstata. Tiene especificidad de órgano, pero no del cáncer. No es, digamos, fiable. Las concentraciones séricas pueden aumentar estos valores. Por ejemplo, en una hiperplasia benigna de la próstata, también una prostatitis y otras enfermedades que no sean malignas. El valor de este antígeno como variable independiente es un mejor factor predictivo de cáncer que los hallazgos sospechosos en el tacto rectal o en la ecografía transrectal. Acá, como se ha visto ya, lo que es el cociente del PCA libre y el total, esto normalmente es utilizado en la práctica clínica para diferenciar entre lo que es una hiperplasia benigna de la próstata y lo que es un cáncer prostático. Este cociente también dice que se va a utilizar para estratificar el riesgo del cáncer de la próstata en los varones con una concentración total de PCA entre 4 y 10 nanogramos por mililitro y un tacto rectal negativo. También tenemos lo que es un marcador PCA3 que, a diferencia del antígeno prostático, este marcador de ARN mensajero no codificado específico de la próstata se mide más que todo en el sedimento urinario. Esto va a ser obtenido después del masaje prostático. Decir que las principales ventajas del PCA3 sobre el PCA son su mayor sensibilidad y especificidad, que obviamente son mayores. También recordar que la concentración del PCA es un parámetro continuo. Cuanto mayor es el valor, más probabilidades hay de que exista un cáncer de próstata. Siempre recordar eso. Una prueba de imagen que nos va a ayudar muchísimo es lo que es la ecografía transrectal, que obviamente no siempre se va a observar el cuadro clásico del tipo hipoecóico en la zona periférica de la próstata. Obviamente esta ecografía transrectal en escala de grises no va a detectar áreas de cáncer prostático con una fiabilidad adecuada. No es muy específica. Su detección está entre regular y asimala. Hay una gula de biopsia, puede realizarse con Doppler, contraste y elastografía. Y esto ya con esto, si se utiliza, puede mejorar la detección. Lo que es en el Doppler de próstata, obviamente acá se va a notar que el cáncer prostático es hipervascular. Hay que recordar que el incremento de la señal Doppler en un área prostático puede ayudar a detectar focos tumorales. El grado tumoral también va a ser mayor en las lesiones que sean avascularizadas y detectan en un 40% más de las lesiones. Y en una ecografía transrectal, obviamente con contraste, obviamente van a detectar mejor las zonas hipervasculares. Obviamente recordar que con esto el cáncer prostático es hipervascular. También se va a decir que las biopsias guiadas por ecodoplia y contraste tienen un mayor rendimiento de diagnóstico. Y acá venimos con lo que es la biopsia de próstata, que obviamente cuando hablamos de una biopsia basada es que la necesidad de una biopsia de próstata ha de determinarse en función de su concentración del antígeno prostático y también de un tacto rectal que haya sido sospechoso de ambos. Obviamente, como ya he dicho, la biopsia es lo que va a darnos el diagnóstico definitivo. Biopsia de repetición que nos indica que las indicaciones de biopsia de repetición, ¿cuáles son? Cuando hay una elevación del antígeno prostático o el PSA también sea presente, también cuando digamos el tacto rectal esta sea sospechoso, y también cuando hay una proliferación microacinar atípica. Obviamente, esta biopsia de repetición va a depender del resultado histológico de la biopsia, de esta proliferación microacinar atípica y de una sospecha persistente de cáncer prostático cuando haya el antígeno prostático alto o haya una elevación importante. También cuando hay un tacto rectal sospechoso o hay antecedentes familiares. Ojo con eso. Siempre preguntar al paciente si en su familia algún pariente haya tenido problema de cáncer de próstata. Cuanto más tarde también se practique lo que es la biopsia de repetición, mayor también será la tasa de detección. Hay que recordar que cuando la sospecha clínica de cáncer prostático persiste a pesar de las biopsias de próstata, esta o esta ser negativa, puede utilizar también lo que es la resonancia magnética. Esto nos va a servir para investigar la posibilidad de un cáncer de próstata de localización anterior, también seguido de una ecografía transrectal y biopsias guiadas por la resonancia magnética de la región sospechosa. Y en lo que es la anatomía patológica de las biopsias por función de próstata, obviamente va a haber dos tipos. Lo que es en el examen macroscópico, en la cual va a existir una correlación significativa entre la longitud del tejido de biopsia de la próstata en el portaobjeto sistológico y la tasa de detección del cáncer prostático. Y a nivel microscópico también el diagnóstico se va a bajar en el examen histológico. Obviamente cuando realizamos la punción, esto se va a dirigir hacia el patólogo y el patólogo ya nos va a dar cuenta de lo que se puede ver ahí. Acá hay unos términos diagnósticos utilizados para describir los hallazgos en una biopsia de la próstata. ¿Qué significa un tacto retal positivo para cáncer? ¿Qué podemos encontrar al tacto? Claro, obviamente se puede encontrar una próstata algo inflamada, un poco agrandado, que a veces tendríamos que tener una sospecha, también de acuerdo a la clínica o a los antecedentes familiares, porque podríamos también pensar en una hiperplasia benigna de próstata. Pues, ¿cómo diferencio una hiperplasia benigna de próstata de un cáncer al tacto rectal? ¿Cuál es la diferencia al tacto? Si alguien sabe, me lo dice. Doctor, sería que al tacto rectal puede encontrar formas petrosas o también sentir nódulos, ¿no? Va a sentirse irregular lo que es la próstata y también inmóvil, ¿no? Si está inmóvil es porque ya pues se ha pasado hasta los... Ajá, ajá, se está piscando. Está bien, ya. Sí, has dicho varias cosas. Para empezar, hay parámetros que nosotros tenemos los urológos que evaluamos en un tacto rectal. Hay varias cosas que tenemos que evaluar en la próstata. Primero, el tamaño. Normalmente, pues una próstata no sobrepasa los 3 centímetros, tanto anterior o posterior como longitudinal. Pero el tamaño, específicamente hablando de cáncer, no nos valdría mucho. O sea, no nos daría, digamos, mucha importancia el tamaño. Porque como ustedes saben, hay cáncer de próstata de tamaño normal, medianas, grandes o muy grandes, ¿no? Eso no tiene mucho que ver específicamente hablando de cáncer. Segundo, tenemos que evaluar la consistencia de la próstata. Bueno, esta práctica han debido hacerla en el hospital justamente haciendo un tacto a un paciente, ¿no? Porque ahí es donde se aprende. Pero bueno, normalmente la próstata tiene una consistencia, ¿de qué tipo? A ver, ¿alguien sabe cómo es una próstata normal? Blanda, doctor. No, no es blanda. Elástica. Elástica, sí, está por ahí, está por ahí. Es como tocarse la nariz, me parece. Claro, más o menos así. O cuando ustedes se palpan la región hipotenar de la mano. No sé si es hipotenar o tenar, no estoy seguro, no me acuerdo de eso. Pero es muy cercano a donde queda la tabaquera anatómica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan más de eso? Tenar, doctor. Tenar, ya. Ustedes palpen esa parte. Palpense esa parte ahorita. Ya, no es blanda, ni tampoco es dura. ¿No? Es fibroelástica. Algo parecido, algo parecido es la consistencia normal de la próstata. Fibroelástica o adenomatosa, también lo describen. Si es blanda, no es normal. Si es blanda, podemos pensar en una prostatitis aguda. ¿No? Las prostatitis agudas normalmente son blandas y bien dolorosas. ¿No? Y si es dura, tampoco es normal. Si es dura, o sea, indurada, y en algunos casos pétrea, o sea, como la piedra, la consistencia de una piedra, es una alta sospecha de cáncer. Lo primero, en cáncer, si la consistencia de la próstata es indurada o pétrea, eso significa tacto rectal positivo. ¿Qué más? Ya hablamos de dimensiones, hablamos de consistencia. Tenemos que evaluar también, como dijo Natalie, si es que hay nódulos o no. Normalmente, no debemos encontrar nódulos en la próstata, pero sin embargo, hay nódulos benignos también. O sea, cuando hay próstatas grandes, podemos encontrar nódulos blandos, nódulos que al tacto son blandos. Y eso puede ser, entre comillas, algo normal o parte de una hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, la mayoría de nódulos, y sobre todo los nódulos que los palpamos indurados, esos nódulos tenemos que descartar siempre cáncer. Siempre. Ahora, una ayuda para saber si ese nódulo es benigno o maligno, una ayuda nos puede ofrecer la ecografía transrectal de próstata. La ecografía nos permite saber si un nódulo es o benigno o es cáncer. Las buenas, ¿no? Las ecografías, o los ecógrafos actuales, ¿no? Los más modernos. Y hablamos también ya de consistencia, hablamos de dimensiones, de nódulos, tenemos que hablar también de movilidad. Normalmente la próstata al tacto se mueve, la podemos mover. Si es fija, ¿no? Si es fija la próstata, si no se mueve, también es una sospecha de cáncer. También es parte de un tacto rectal positivo. Y eso es lo que tenemos que ver en cáncer, ¿no? También temperatura. Bueno, temperatura normalmente es de 37 grados. Cuando la próstata está caliente, ya no es indicación de cáncer, sino de una prostatitis aguda también. No sé si me falta algo del tacto, creo que es todo del tacto. Dolor. Y dolor, bueno, dolor. La sensibilidad. Normalmente casi el 90% de los pacientes tienen, no hay dolor al tacto, ¿no? Una incomodidad simplemente, ¿no? Si es que hay dolor, es una alta sospecha también de prostatitis aguda, ¿no? Pero felizmente los casos de prostatitis aguda son muy pocos, ¿no? Esos se ven sobre todo en emergencia, ¿no? Simulan incluso cuadros de abdomen agudo, ¿no? Muchos pacientes con prostatitis han sido operados de apéndice, ¿no? Han abierto y han encontrado la apéndice normal. Y al final era una prostatitis aguda, ¿no? Es bien importante hacer el diagnóstico. A veces el diagnóstico de prostatitis aguda es un poco difícil. Pero un tacto rectal, en casos que uno no piensa en una prostatitis aguda, eso nos da el diagnóstico al toque. Pero si nosotros pensamos en que puede ser una prostatitis aguda, el tacto rectal en este caso sí está contraindicado, porque podemos hacer una diseminación de la infección y mandarlo de una prostatitis aguda a una sepsis, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, es importante... Sí, dime. Una pregunta antes que pase a otro tema. Sí. Sí, usted mencionó que era dura, pero en la hiperplasia prostática benigna, si normal es fibroelástica, mantiene su fibroelasticidad. Claro, así es. Y en la crónica, doctor, en la prostatitis crónica, ¿se encontraría cómo? En una prostatitis crónica, el tacto rectal normalmente es negativo. O sea, es normal. Es fibroelástica también. Normalmente. Gracias, doctor. Sí. Este... En una prostatitis crónica, sí valdría la pena hacer un tacto rectal. Este... No nos da mucho... Mucha información, ¿no? Pero igual, sí es bueno hacerlo, sobre todo en pacientes mayores de 45, 50 años. Y ya. Entonces, hablamos ya de tacto rectal, ya hablamos de PSA, y de ecografía. Ya, ecografía. ¿No? Este... La ecografía es útil, como les había dicho, para descartar este... Si ese nódulo que hemos encontrado en el tacto es... Es este... Positivo cáncer o no. También es importante para ver en cuanto a próstata, la irregularidad. Eso nos faltó también, ¿no? Nos faltó describir en el tacto si es regular o no, ¿no? La consistencia del paréntema de la próstata. Normalmente es regular, ¿no? Si es irregular al tacto o en la ecografía, también es una indicación... Es una sospecha, ¿no? Una sospecha de cáncer. Ojo que también las próstatas irregulares con el paréntema heterogéneo podemos encontrarlo en prostatitis, ¿ah? Prostatitis. Tanto aguda como crónica. También se puede encontrar en una ecografía descrito como paréntema heterogéneo. Eso tendríamos que descartar también en la prostatitis. Y también es útil la ecografía transrectal para ver las vesículas seminales, para hacer el estadiaje. ¿Ya? Que también lo podemos hacer con una tomografía, pero hay ecógrafos buenos que nos permite saber el estado, si es que están infiltradas las vesículas seminales o no. Y es bastante importante eso para hacer el estadiaje y después para dar un tratamiento, ¿no? Es importante eso. Y bueno, una ecografía no solamente transrectal, sino una ecografía de vidas urbinarias completas. Sería bueno hacerle al paciente también para ver, pues, si las dimensiones de la próstata han afectado parte de la vejiga y si es que también hay algún grado de hidronefrosis. Que es importante saber sobre... Sabiendo que estos pacientes ya tienen una edad avanzada, la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata. Ya. Entonces hablamos de eso, ¿no? Hablamos de ecografía, PSA, tacto rectal, que son los pilares en el diagnóstico. Los pilares en el diagnóstico son tacto, el PSA y la ecografía transrectal. Ya. Ahora que continúe este... ya está Raúl. PSIOMI empieza desde... empieza desde... biopsia de próstata. Sí, doctor, voy a compartir. Ya. 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 Disculpe, ¿se ve, doctor? ¿Bueno? Sí, ahora sí se ve. Ya. Bueno, entonces continuando con lo que nos ayuda al diagnóstico, yo voy a hablar de la biopsia de próstata y para verlo mejor vamos a ver que la biopsia de próstata puede ser una biopsia basal y esto se determina en función de la concentración primero de PSA o un tacto rectal que haya sido sospechoso o a ambos. También nosotros debemos tener en cuenta cuántos años tiene el paciente, si tiene enfermedades concomitantes, ahí vemos el ASA o el índice de comorabilidad de Charison y las consecuencias terapéuticas. O sea, evaluar bien al paciente para pensar después en el tratamiento que le vamos a dar. La biopsia de repetición nosotros tenemos que ver que estas son cuando hay elevación del PSA o este PSA está persistente en el número y no ha bajado a pesar de quizás que le estemos dando un tratamiento sintomático o para disminuir este PSA o un tacto rectal sospechoso. También repetimos la biopsia cuando vemos que hay una proliferación microasignal atípica. Nosotros vamos a ver que dependiendo del resultado histológico de la biopsia basal y de una sospecha persistente a cáncer de próstata que puede ser un PSA alto o una elevación importante o un tacto rectal sospechoso o sumados a sus antecedentes familiares, cuanto más tarde nosotros hagamos la biopsia va a ser mayor la tasa de detección. Entonces, como ya hemos mencionado, la biopsia de próstata es más que nada histológica y depende de lo que nosotros encontremos para poder determinar el grado de riesgo del paciente. Nosotros vamos a ver que al examen macroscópico vamos a tener una correlación significativa tanto entre la longitud del tejido de la biopsia de próstata en el portoobjeto histológico y la tasa de detección del cáncer de próstata. Y en el examen microscópico el diagnóstico es en lo que se va a basar. Por ejemplo, vamos a ampliar esto para poder verlo y aquí vamos a tener que, por ejemplo, es benigno negativo en cuanto a neoplasia maligna. Y si procede nosotros vamos a incluir una descripción, por ejemplo, atrofia. Descripción en sí de lo que vayamos a ver al examen histológico y aquí podemos añadir si es que vemos inflamación crónica. En realidad, estos términos son más que nada para el patólogo, para quien nos va a dar el reconocimiento de lo que va a encontrar en el examen de biopsia. Y vemos aquí cómo sacan la biopsia. Por ejemplo, tenemos una transperineal y una transrectal. En la transperineal vemos que van a acceder a la próstata anterior y en la transrectal vemos que se accede más fácilmente a la parte posterior de la próstata. ¿Puedo pasar al estadiaje, doctor? Entonces, nosotros vamos a ver que vamos a hacer un estadiaje. Antes del estadiaje, un ratito, para que no se me olviden algunos conceptos. Me trocé un poquito. Ya, ahí. Ya, entonces, dime tú, Xiaomi, ¿no? Sí. Xiaomi, dime cuáles son las indicaciones para biopsia próstata. O sea, ¿en qué casos hay que decirle al paciente, señor, a usted hay que hacer una biopsia? ¿Cuándo? Bueno, cuando veamos un aumento del PCA, pero más que nada que esto sume, quizás que tengamos un tacto rectal sospechoso, como usted indicaba, las características de la variación en el tacto rectal, la edad del paciente, que sume factores de riesgo, incluido quizás antecedentes familiares. Ya, este, ya, no es tan, tanto así. ¿Alguien sabe? Son, son claras las indicaciones, ¿ah? Número uno. A ver, ¿alguien sabe? Ya, tú dices aumento del PCA, pero es muy, es muy vago lo que está diciendo, es muy, muy inexacto, porque puede ser aumento del PCA, más de 10, doctor. Esa es otra cosa, eso es otra cosa. ¿Quién dijo eso? José, doctor. José. Claro, porque si tú dices aumento del PCA, entonces el paciente va a decir, doctor, este, yo tengo PCA 6, total aumentado, ¿no es cierto? Y eso es indicación de biopsia, no, no es así, ¿no? O sea, tienes que ser más clara, PCA total, más de 10, nanogramos por decilitro, es indicación de biopsia, independientemente del resto, ¿qué es resto del tacto rectal? O sea, tú puedes tener un tacto rectal normal, pero un PCA total más de 10, eso ya es biopsia, eso es número uno. Número dos, a ver, sí o mí. Bueno, aparte del PCA, como usted mencionó, el tacto rectal sospechoso. Exactamente, tacto rectal sospechoso, o tacto rectal positivo, también, independientemente del PCA, o sea, si tú tienes una próstata, que el tacto está pétrea, simplemente eso, que esté pétrea, y tu PCA sea, digamos, cuatro, cinco, o tres, o dos, o uno, pero si tú tienes una sospecha clínica, sospecha clínica es porque estás con el tacto positivo, eso es indicación de biopsia también. Ese es número dos. Y número tres. Antecedente familiar, ¿salga familiar? No, no es eso. ¿Alguien sabe? ¿Porcentaje libre, doctor, menos del 20%? Exactamente. Cuando haya un tacto rectal, entre cuatro y diez, ¿no? como les había dicho, o sea, una sospecha, y tú le pides un libre, y el libre entre el total salga menos del 20%, eso también es una indicación de biopsia. O sea, PCA índice del menos del 20%. Esa es la tercera indicación para una biopsia próstata. Esas son las tres grandes indicaciones, eso es lo que tienen que saber. ¿Ya? Y bueno, biopsia de repetición, bueno, ellas es más secundario, eso ya más para nosotros, ¿no? ¿Cuándo podemos repetirle la biopsia? Cuando tengamos biopsias anteriores negativas, pero sin embargo, haya alta sospecha de cáncer. ¿Con qué? Con aumentos de PCA repetidos, o incluso tactos rectales también sospechosos. ¿Ya? En ese caso ya las biopsias se hacen de otra forma. Ahora, también existe un método diagnóstico de imagen que nos permite saber si el paciente tiene cáncer de próstata cuando haya biopsias de próstatas negativas anteriores. ¿Saben cuál es? ¿Cómo, doctor, puede repetir la pregunta, por favor? No me entendí. Por ejemplo, hubo un caso de un paciente que le hacemos biopsia una vez, dos veces, y salga negativas. Pero sin embargo, si tengamos la sospecha de cáncer, de repente tiene PCA alto o el tacto rectal positivo. Entonces, ¿qué método diagnóstico nos puede servir para poder detectar un cáncer que no lo podemos hacer notar en una biopsia? ¿El BIRAD, doctor? ¿Ah? ¿El BIRAD? Sí, sí, eso, eso. Pero, ¿cómo se llama el examen? Es una resonancia magnética multiparamétrica. Exactamente. Muy bien. Fátima, ¿no? Sí, doctor. Entonces, la resonancia magnética multiparamétrica nos sirve para eso. No sé si está por acá. Ah, sí está acá, pues, ¿no? Puede utilizarse resonancia magnética en la posibilidad de la posibilidad de un cáncer. Ahí está, justamente estaba ahí. Multiparamétrica, eso sí. No es una normal, ¿no? Entonces, se puede utilizar para eso, principalmente. Bueno, ¿y cuántas biopsias tenemos que hacer en Xiaomi? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Cuántas biopsias se hacen? ¿Cuántas muestras se sacan, mejor dicho? Si alguien sabe, me lo dice. De eso sí, no estoy segura, doctor. Ya, no importa. No tienes por qué saberlo, pero... ¿Alguien sabe? Creo que dijeron en clase de ocho a diez, doctor, si no me equivoco. Ya, son mínimos, son doce muestras que hay que sacar. Normalmente, al hacer un TAC, perdón, una biopsia, ya sea una biopsia ecodirigida, porque lo ideal es hacer al paciente una biopsia de próstata ecodirigida, ¿ya? O una ecografía transrectal. Ahora, hay casos, hay sitios, hay lugares, hospitales, clínicas, sobre todo hospitales, donde no hay un ecógrafo. Entonces, tenemos que hacer la biopsia, digamos, a ciegas, entre comillas, ¿no? Guiándonos por el dedo. Nosotros le llamamos vulgarmente dedo dirigida. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, dividimos la próstata en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. ¿Ya? Solamente para biopsia. Y de cada lóbulo tomamos muestras, dos muestras del apex de la próstata, del tercio medio y de la base. Entonces, de ahí tomamos, de cada una de esas, tomamos dos muestras. Entonces, son seis de un lado, seis del otro, son doce. Eso es lo que normalmente se hace estandarizadamente. Ahora, también existe, pues, biopsias randomizadas de la próstata, pero son casos especiales, ¿no? Pero normalmente se hacen doce muestras. Y eso va al patólogo, ¿no es cierto? Y el patólogo nos describe el resultado bajo una escala, ¿no es cierto? ¿Eso has hablado de eso en Xiomi, o no? Ah, la escala histopatológica del cáncer. ¿Qué tal eso? Ah, eso lo iba a hablar en lo que, para diferenciar tanto lo que es localizado y localmente avanzado y avanzado, doctor. Tengo las diapos de eso, lo tengo aquí, justo las estaba, las estaba haciendo aquí. Cuando yo tengo el Gleason Score, que justamente esto se basa en la biopsia de próstata. No, 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 eso es otra cosa, es otra cosa, no, no, no. Ay. No, 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 tú has debido hablar de Gleason. ¿Alguien ha hecho Gleason? Sí, doctor, por eso le decía que ahí estaba la escala de Gleason. Donde le mostré estaba la escala de Gleason, solo que la incluí para, en el otro lado para poder diferenciar los tipos de cáncer. Claro, lo que has mostrado, a ver, muestralo un ratito, por favor. Sí, ahí fue Gleason. Claro, se te ha mostrado el cual, ah, la de la izquierda, ya, no lo había visto. Sí, aquí está, por eso le dije que lo puse aquí para que podamos orientarnos mejor en diferenciar tanto localizado y localmente avanzado. Ya, a ver, explícanos cómo es el Gleason, a ver. Bueno, el Gleason Score es un score que se va a basar en la biopsia de próstata. Esto va a darnos una puntuación de las dos áreas predominantes del tumor. Por eso es que acá abajo vamos a ver que, por ejemplo, una escala de Gleason de seis es una suma, ¿no? Tanto de tres más tres porque son como, como sabemos, la próstata tiene como esta partida, parecen dos, entonces nosotros vamos a sumar la puntuación que nos dé y esta va a ser la puntuación total, va a ser el Gleason Score. Y esto también tiene bastante que ver con el patrón arquitectural del tejido. Y este Gleason Score es importante porque este Gleason Score nos va, interviene para diferenciar grupos de riesgo en lo que son los tipos de cáncer. Por ejemplo, yo voy a ver que si un Gleason menor de siete y un PCA menor de diez con un estadiaje entre T1A y T2A es de un riesgo bajo y así también voy a diferenciar el riesgo intermedio y estos dos, el riesgo bajo y el riesgo intermedio me van a dar lo que es un cáncer de próstata localizado, incluido un Gleason mayor a siete pero con un PCA mayor a veinte en T2 perteneciente a un riesgo alto. Pero en cambio ya cualquier Gleason, o sea, ya para un, por ejemplo, un localmente avanzado cualquier Gleason y cualquier PCA pero que ya estén en un T3 o T4 o incluso ya tengan un N1, esto ya lo voy a ver como localmente avanzado. Ya, o sea, el Gleason es una escala histopatológica que va de qué puntuación a qué puntuación y qué puntuación es, digamos, de moderada, moderadamente diferenciado, bien diferenciado o mal diferenciado. Eso quiero saber. Ah, eso, bueno, eso de moderadamente diferenciado, eso sí, no lo tengo, doctor. Ya, ¿quién lo tiene? Pedro, continúa tú desde ahí. ¿Qué puntuación es? Sí, doctor. Sí. Es de patología. Es de Gleason empieza. Ya, de Gleason y ya. Pedro Guaylino, ¿no? No, puede hablar de mi compañera la telecomunicación. No se te escucha bien, este, Pedro. ¿Me escucha, doctor? Se te escucha, este, pero no se te entiende. ¿Me escucha, doctor? Ahora se escucha mejor, sí. Sí. Han hecho el mismo, creo ustedes, la misma presentación. A ver un ratito. el estadiaje, el estadiaje, este, ya es después, pues, ¿no? Es después del Gleason, ¿no? Ya, este, lo que yo, mira, hemos hablado de biopsia, de próstata, ¿no? Hacemos la biopsia y lo mandamos al patólogo, ¿no es cierto? Ya, el patólogo nos describe, nos hace una descripción de lo que ha encontrado. Eso es lo que quiero ver, lo que queremos ver. ¿Alguien lo ha hecho? Doctor, usted está mencionando esto, cuando encuentra la puntuación de 1, 2, 3, 4. Eso. Bueno, había incluido una diapositiva, este, no sé si. A ver, preséntalo, preséntalo si lo tiene. No me avisa, va a presentar el río. Sí, ya está presentando, doctor. A ver, por ti. Porque eso es, el seminario de ustedes, ¿no? Ustedes han debido serlo. Ya, este, doctor, se ve. Ah, ahí está. Eso. Esto es otra cosa. Ya, a ver, bueno, lo que pasa es que la escala de Gleason en realidad es, como se mencionó anteriormente, antes de, bueno, a la parte que se hace la biopsia, también se tiene en cuenta para poder hacer la biopsia, lo que es la anatomía patológica a la escala de Gleason, ¿no? Porque esta escala de Gleason va a ayudar a que, a poder, a poder evaluar histológicamente, ¿no? Mediante ciertas puntuaciones que mencionan de 1 a 5, por ejemplo, aquí. Y estas van a ser diferenciadas de acuerdo a los grados, ¿no? que, pues, este, se van a diferenciar, después posen una biopsia a evaluar. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a mostrarnos? Esto va a ser un predictor de comportamiento agresivo del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar también a poder buscar diferentes tratamientos de acuerdo a las, al estadiaje que se le realiza también al paciente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta escala de Gleason, que es lo que, que nos va a, a, vamos a encontrar, por ejemplo, cuando estamos en una escala número 1, vamos a ver aquí, como se muestra en esta imagen, pues, las glándulas van a ser pequeñas y uniformes, ¿no? De acuerdo a la anatomía patológica. Y si es que encontramos con una puntuación de 2, vamos a ver aquí, que va a haber más estroma entre las glándulas, como podrán ver aquí. En la puntuación número 3, vamos a ver que va a haber los ciertos márgenes claramente infiltrantes, ya un poco más notorios, y cuando ya está en la puntuación 4, pues, va a haber ya cierta formación de masas irregulares, ¿no? Ya estas van a dar como que pie a, a que ya se está formando ciertas células neoplásticas. Y cuando ya estamos en una puntuación, este 5, pues, esta de aquí ya va a ser ya, como que no se va a, o sea, las masas ya van a ser más irregulares, ¿no? Y ya va a haber formación de células ya, pues, neoplásticas más notorias. Entonces, ya no se va a mencionar, ya no se va a verificar o a ver las glándulas como al inicio, si se veía anatómicamente. Entonces, también vamos a considerar, aquí en la siguiente, por ejemplo, de acuerdo al grado de ISU, de acuerdo al sistema de glisomodificado de la Sociedad Internacional de Patología Urológica, van a mostrar ciertas puntuaciones en glisom. Entonces, ¿qué significa cuando es un 3 más 4, un 4 más 3, un 4 más 4, y así sucesivamente? En realidad, esto es lo que nos va a mostrar, es, por ejemplo, este, significa que, de acuerdo al orden, que en esta patología anatómica, la mayor parte del tumor va a estar, por ejemplo, en el grado, si vamos a ver el grado 3 más 4, la mayor parte del tumor va a estar en el grado 3, seguido de la tumoración en grado 4. O sea, es como que vas a conjugar este score, de glisom, estas ciertas gradaciones dentro de la tumoración. Y así sucesivamente, si es que hay un 4 más 3, si es un 4, 4 más 8, y va a estar clasificado de acuerdo a los grados, ¿no? Por ejemplo, si es que encontramos un 3 más 4, como lo había mencionado anteriormente, va a haber predominantemente glándulas bien formadas, pero con menor componente de glándulas criiformes, ¿no? Van a estar fusionadas, ya no van a estar separadas anatómicamente, que no se va a hacer notorias, va a haber cierta deformación, y si hay una puntuación de 4 más 3, ¿no? Pues va a haber aquí ya predominancia de las glándulas criiformes, pero ya van a estar fusionadas, ¿no? Y mal formadas con un menor componente de las glándulas. Y, por ejemplo, si es que vemos aquí en el grado de I4, si es que hay un 4 más 4, 8, o 3 más 5, o si vemos un 5 más 3, este, vamos a ver solamente glándulas criiformes, pero ya se van a ver mal formadas, distorsionadas, fusionadas, como vimos aquí, por ejemplo, en esta última parte. Y, este, pues va a haber predominancia de ausencia de inferiación glandular, ¿no? Y va ya a aparecer cierta necrosis. Y cuando ya vemos un grado de I sub 5, de un 9 menos 10, entonces va a haber una ausencia de diferenciación glandular, y ya, pues va a haber aquí ya como que un componente ya neoplásico predominante. Bueno, eso es lo que puso de la escala de Gleason, doctor. Ya, está bien. Te faltó decir de cuánto a cuánto es bien diferenciado, medialmente diferenciado y mal diferenciado. Ah, ok. Ya, pero yo creo que si es que es verdaderamente diferenciado, doctor, si es que ya vemos, por ejemplo, ya sería ya a partir del 4 o 5, ¿no? Porque ya no se va a diferenciar las glándulas. Ya, eso te faltó, eso te faltó, este, Xiaomi, Xiaomi creo que quiere hablar. Sí, doctor, bien diferenciado es cuando Gleason de 2 a 4, moderadamente diferenciado es de 5 a 7, y pobremente diferenciado es de 8 a 10. ¿Y dónde ha sacado esa información, este, Xiaomi? Xiaomi. Ah, me puse a revisar mi clase de la academia, doctor. Ya, eso ya cambió hace muchos años, Xiaomi, por si acaso. Rayos. Pero bueno, vale el intento. Ya, miren, este, hace ya como 20 años, ya cambió eso, ya, este, medianamente diferenciado es el 7, el Gleason 7. Y el Gleason 7 particularmente es el más frecuente que ustedes van a encontrar. Bueno, si son urologos y se van a dedicar un poco a esto. El Gleason 7, que es el medianamente diferenciado, ¿no? Que ustedes van a calover como 3 más 4, o 4 más 3, que no es lo mismo, es el medianamente diferenciado. Menos de 7, o sea, de 2 a 6, es bien diferenciado. Y más de 7, 8 y 9, o 10, que es bien difícil encontrar 9 o 10, muy difícil, es el mal diferenciado. O peor, pobremente diferenciado, como le dicen, Ya, eso es importante que sepan. Y es importante que sepan que la puntuación de Gleason siempre se describe como una sumatoria, ¿no? Porque no es lo mismo 3 más 4, por ejemplo, que 4 más 3, ¿no es cierto? Ya lo dijeron por qué. A ver, quiero preguntarle a los que están atentos. A ver, Pedro, ¿es igual 3 más 4, que 4 más 3 en un Gleason? ¿Y por qué? No, no es igual. A ver, ¿por qué? Primero porque, este, en el 3 más 4, las, este, las glándulas, este, van a estar bien formadas. Y, y en el 4 más 3, este, va a ser diferente, ¿no? Porque van a estar fusionadas. Bueno, en algunos casos puede pasar que sí, puede que ser que no. Puedes presentar, ¿quién es? Fátima, creo. Retrocede un poquito, retrocede un poquito, y ya, y ahí deja. Miren, este, el Gleason tiene patrones, como se está, no sé si ven mi, mi puntero. ¿Están moviéndose? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se mueve? No. Ya no importa. Ahí dice Gleason Pattern, ¿no? Patrones de Gleason. Ya, son patrones, hay cinco patrones, ¿cierto? Sí. Desde, lo más, benigno, entre comillas, hasta lo más, eh, neoplásico. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿qué significa, digamos, el primer, el primer, este, número? Digamos, en este caso sería tres, ¿no? Tres más cuatro. ¿Qué significa el tres? Que, en toda la muestra que hemos mandado, o todas las muestras que hemos mandado, han encontrado, el patrón tres, en este caso, como dice, márgenes claramente infiltrantes, el patrón tres como el predominante, de todas las muestras. O sea, lo, lo más predominante que han encontrado es el patrón tres, en este pasillo. Y el cuatro, en este cuatro sería, el tres más cuatro, en el cuatro sería el segundo en frecuencia, o sea, el patrón cuatro, el segundo en frecuencia que encontraron en esas muestras. A eso se refiere. Y el cuatro más tres sería el revés, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos deducir que el pronóstico de un cuatro más tres sería peor que el de uno de tres más cuatro. No sé si me entendieron. Sí, doctor. Ya, perfecto. Listo, ya está clarito. Entonces, ya hablamos de glissom. Una vez que ya tenemos el glissom, o sea, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Al paciente, decir, doctor, ¿qué hacemos ahora? ¿Me voy a operar? ¿No me voy a operar? Lo que tenemos que hacer es estadiar al paciente. Entonces, a ver, Pedro creo que le estaba haciendo el estadiaje, ¿no? Y debe empezar a hacer el estadiaje. Sí, Pedro, comparte tú, porque se me va a parar la máquina, por favor. Pedro, a ver, estadiaje, ¿cómo se hace el estadiaje? A ver. ¿Se puede? Ya, doctor, entonces vamos a comenzar a hablar sobre el estadiaje del cáncer de próstata. Este, se va a realizar es, mediante, mediante, perdón, mediante primero sobre una, sobre primero la determinación del PCA, mediante, una ecografía tranrectal y una tomografía ósea, ¿no? Completando con también con una tomografía y una resonancia magnética. Entonces, lo que es la ecografía tranrectal, vamos a ver que va a subestimar la extensión del tumor. Siguiente, por favor. Siguiente, entonces vamos a tener primero las que son las intracapsulares, cuando, primero según el tamaño tumoral, ¿no? Vamos a tener primero las, las intracapsulares que se va a dividir primero en T1, en T1A, en T1B, en T1C, ¿no? Y en cuanto al T2 también se va a dividir en lo que es el T2A, T2B y T2C. En cuanto al T1, significa lo que es el tumor no palpable, ¿no? Acá, como vemos en imagen, el tumor no va a ser evidenciado clínicamente, mediante, mediante, perdón, un tracto rectal o diagnóstico por imágenes. El siguiente, vamos a ver que va a haber un hallazgo en el T1A, como ya lo había mencionado, se estaba subdividiendo en el T1A, va a haber un hallazgo histológico incidental y de tejido tumoral, que va a ser menor del 5% del total de las muestras resecadas. En cuanto tenemos al T1B, va a haber un hallazgo histológico incidental de tejido tumoral, que va a ser mayor al 5% del total de las muestras resecadas, y para terminar con lo que es el T1, vamos a tener al T1C, que va a haber, primero que va a haber una elevación del PCA, ¿no? Y va a haber un tumor identificado mediante la función de biopsia con aguja. En cuanto al T2, primero vamos a tener que en el T2 va a haber un tumor confirmado de la glándula prostática, ¿no? y en sus subdivisiones, como es el T2A, vamos a ver que afecta a la mitad de un lóbulo o menos, el tumor va a ser confinado a menos del 50% de un lóbulo prostático, como estamos viendo en la imagen, en el T2B va a afectar a más del medio lóbulo, y el tumor también va a ser confirmado a más del 50% del lóbulo prostático, y el T2C va a afectar los dos lóbulos, ambos lóbulos, el tumor que compromete a ambos lóbulos prostáticos. Entonces también vamos a tener el T3, que va a ser, el T3 ya va a ser extendido por fuera, cabe resaltar que según el estadiaje, que ya va a ser esta extracapsular, ¿no? y según este estadiaje, vamos a poder diferenciarlo básicamente en tres, en tres formas de tratamiento, uno que va a ser del cáncer localizado, el otro que va a ser el localmente avanzado, y el otro que va a ser el cáncer avanzado. Hasta el T2 es el el cáncer localizado. Entonces vamos a ver que acá en el T3 vamos a tener que también se va a subdividir, pero en general va a ser extendido por fuera de la cápsula, ¿no? En el T3 se va a ver que el tumor se va a extender a través de la cápsula prostática, en el 3A, perdón, T3A va a haber una invasión de la cápsula, en el T3B va a haber una invasión de las vesículas seminales, entonces ya vemos que va a estar por fuera de lo que es la próstata, ¿no? Va a estar afectando a los órganos vecinos. El T4 va a invadir el tejido subadiacente, ¿no? Donde el tumor fijo o que invade estructuras adyacentes, ¿no? Parete albiana, recto, esfíntesis externos, lejiga o músculos elevadores. Ahora, esto va a ser lo que es la metástasis ganglionaria regional, ¿no? Por ejemplo, acá se va a dividir en NX, N0 y N1. En el primero, donde no se va a poder asegurar la presencia de metástasis ganglionares cuando ya está avanzado el cáncer de próstata, los ganglionifáticos regionales no pueden ser evaluados. En el N0 va a haber ausencia de metástasis ganglionarias regionales, entonces, lo que significa que no va a haber ganglionifáticos comprometidos. En el N1 va a haber una presencia de metástasis ganglionarias regionales, donde va a haber metástasis en los ganglionifáticos regionales. Siguiente, por favor. Esto es en cuanto a la metástasis a distancia, ¿no? Primero vamos a tener en el NX que no se va a poder asegurar la presencia de metástasis a distancia. En el N0 no va a haber ausencia de metástasis a distancia y acá vamos a tener el M1 que se va a subdividir en M1A, M1B, M1C, donde va a haber en todas presencia de metástasis de distancia, pero van a tener particularidades, ¿no? Por ejemplo, el M1A va a haber metástasis ganglionarias a distancia, el M1B ya va a haber acá metástasis óseas, ¿no? Los huesos más afectados que compromete esta metástasis de la próstata, del cáncer a la próstata, son la pelvis, el sacro, la columna, también puede ser el femur, las costillas y la escápula y el M1C ya son otras zonas, ¿no? Básicamente la metástasis a distancia más particular que suele suceder es primero la mayoría de metástasis de cáncer en general es la de los pulmones, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso es en cuanto al estadiaje. Ahí nomás, ahí nomás, un ratito. Regresa tu primera lámina. Cuando nosotros hablamos de estadiaje, casi siempre, en la mayoría de los casos, es cuando ya tenemos un diagnóstico. Regresa uno más. Uno más. La primera lámina, la primera. Ahí, ¿no? Entonces, casi siempre el estadiaje se hace cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿no? O sea, cuando hacemos una biopsia y nos dan el glísono, el patologo nos envía el glísono. Entonces, a partir de ahí tenemos que estadiarlo, ¿no? ¿Y cómo lo estadiamos? Normalmente no es como dice ahí, porque el tacto rectal ya lo hicimos, el PSA también, ¿no? Normalmente lo hacemos para ver qué, para ver si hay ganglios positivos y para ver si hay metástasis en este caso que es lo más frecuente, la hueso. ¿Y con qué se hace eso? Con una tomografía, ¿pero de qué tipo? Una tomografía abdominopélvica o en su defecto una resonancia magnética de ese mismo lugar. La tomografía tenemos que pedir lógicamente con contraste. ¿Ya? La tomografía es útil para ver tanto la tumoración a nivel de próstata como para ver ganglios regionales. ¿Qué ganglios son los que más se afectan? ¿Alguien sabe? Los pélvicos, doctor. Pélvicos, ganglios pélvicos. Entonces, se ve ganglios pélvicos. Básicamente es para eso. O sea, la tomografía nos permite ver el T y el N, ¿no es cierto? ¿Y con qué vemos la metástasis a distancia? ¿O con qué lo comprobamos? Creo que de acuerdo a la sospecha, doctor, porque si hay, por ejemplo, metástasis óseas, por ejemplo, que el paciente viene con dolor lumbosal o algo, podríamos pedir de repente una tomografía, o bueno, dirigida hacia la columna, algo así. en este caso hay que pedir gamografía. Si tú sospechas de metástasis por cáncer de próstata hueso, el examen ideal es la gamografía ósea. Por eso, que en general, en general, un paciente con cáncer de próstata para hacer estadiaje, tenemos que pedirle una tomografía abdominopélvica con contraste y una gamografía ósea. Ahora, las guías clínicas de los últimos años prescinden de la gamografía ósea en pacientes con PSA menos de 20. Porque se describe que pacientes con PSA bajos, menos de 20, es muy poco probable que haya metástasis o que haya hecho una metástasis ósea. Entonces, las guías clínicas, tanto la americana como la europea, dicen eso. Pero sin embargo, sobre todo para evitar problemas médicos legales, porque pueden pasar a todos los pacientes normalmente aquí en el Perú le pedimos esto, gamografía y tomografía. Porque puede pasar que este paciente tenga una metástasis a hueso y no lo sabemos y nunca le pedimos una gamografía. Y si después del problema se le pide una gamografía y sale positivo, entonces podemos meternos en problemas. Más que todo para eso. le pedimos esas dos cosas. Y con eso podemos estadiarlo como tú bien has puesto. A ver, adelanta un poquito. ¿No? En la estadificación TNM, ¿no? Que está muy bien descrito ahí. ¿No? Los gráficos están muy muy ilustrativos. ¿No? Entonces, este, a partir del T1C ya después hecho con el diagnóstico hecho con con biopsia. ¿No? Antes de eso ustedes están viendo la imagen del T1A y T1B, ¿no? Que parecen unos platos de de chifa o cae, de chifa. Entonces, ¿saben qué es eso? ¿No? 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 ¿No, doctor? Ya, les explico. Porque eso normalmente han debido a verlo en la operación. RTU, lo que ustedes están viendo es RTU menos del 5% y RTU más del 5%. RTU significa resección transuretral. Entonces, la resección transuretral es una cirugía endoscópica de próstata que nosotros la utilizamos mayormente para pacientes con HBP, ¿no? Pacientes con HBP medianas ¿Ya? Este, que no sobrepasan normalmente los 80 gramos, 70, 60, 50 gramos de volumen prostático, podemos ofrecerle este tipo de tratamiento endoscópico. ¿En qué consiste? Consiste en resecar, por eso que se dice resección, en resecar la próstata en pedacitos, ¿no? En fragmentos. Esos que ustedes están viendo son fragmentos de la próstata, de la denoma de próstata, ¿no? Que normalmente utilizamos para desobstruir al paciente, ¿no? Y puede orinar mejor. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, que son casos pocos realmente, un paciente, digamos, entra por, para una RTU, para una resección transuretral, por HBP. ¿Por qué? Porque normalmente le hemos pedido su PSA, ha salido normal, le hemos hecho tacto, ha salido normal, pero sin embargo, le hicimos la RTU y el resultado que nos manda es un cáncer. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Entonces, a eso se refiere el T1A y el T1B. Menos del 5% del total de la muestra sería T1A y más del 5% sería un T1B. No sé si me entendieron. O sea, cuando el cáncer, digamos, de casualidad, nos arroja en la anatomía patológica quirúrgica. ¿Ya? Que también puede pasar una cirugía abierta, ¿no? Pero ya hacer una cirugía abierta en un cáncer de próstata que no hemos advertido antes, ya es un poco más complicado para el paciente porque ya hemos abierto vejiga, ¿no? Para nosotros hacer una resección de la adenoma de próstata de forma abierta. Ojalá que ustedes puedan acercarse al hospital o cualquier hospital para ver una cirugía de estas. Nosotros abrimos la vejiga para sacar la próstata. Entonces, si nosotros abrimos vejiga, ya sería un poquito más complicado porque podemos diseminar un poquito el cáncer de próstata. ¿No? Y sobre todo cuando hacemos la resección de la adenoma, sobre todo eso. Bueno, a eso se refiere RTU, a eso se refiere el T1, por lo menos el A y D, ¿no? Que se encuentra el cáncer en una cirugía endoscópica que se llama resección transuretral de la próstata. ¿Ya? Bueno, y a partir del T2, ya pues es, perdón, del T1, C es cuando ya es identificado por una biopsia, ¿no? Así como está descrito. Entonces, una vez que ya tenemos el estadia, podemos ofrecer al paciente el tratamiento. Entonces, creo, ¿a quién le toca eso? El tratamiento Fernando, ¿no? Fernando. una pregunta antes de que continúe, me da mucha nada con respecto al estadia. Sí. Sí, por ejemplo, veo, por ejemplo, que dice que la biopsia, ¿no? A nivel de T1, T2, es el con biopsia. O sea, eso, ¿cómo sabrían que un lóbulo está tomado? O sea, porque imagino que las funciones que le hacen son múltiples. Claro. ¿Cómo sé que un lóbulo menos del 50, más del 60? Eso no, pero bueno, hay dos formas de saberlo. Que a veces coincide o no coincide. Una es por la anatomía patológica, ¿no? Que nos muestra el 50% de un lóbulo, te dice, ¿no? Que puede ser con la muestra que hace este mandado de la biopsia y otro puede saberlo con una tomografía también. En una tomografía también si es una buena tomografía puede ver si ha afectado más del 50% de un lóbulo. Se puede saber. Pero, sobre todo, es por la anatomía patológica de la muestra. Gracias, doctor. Ya, José. Listo. ¿Qué le dije? Fernando, ¿no? Fernando Santiago. Sí, doctor, no me preocupes. Gracias, no me preocupes. Bueno, Con el tratamiento, prácticamente el tratamiento va a ser individualizado al tipo de cáncer que va a ser localizado, localizado avanzado o avanzado. El localizado también va a prestar una subdivisión que va a ser según el nivel de riesgo, bajo, intermedio, alto. También se menciona que hay un tratamiento, se mencionan otras actitudes a realizar, ya que el tratamiento excesivo va a ser contraproducente en pacientes que tengan un riesgo bajo. En este caso se van a mencionar las actitudes expectantes y estas van a realizar hasta la aparición o la progresión local. Acá se va a incluir lo que es el tratamiento paliativo, donde se va a regresar la rescisión transolateral prostática, ya como una vía para liberar la obstrucción y también la vigilancia activa o seguimiento activo, ya que nos permitirá esto a no tratar de manera inmediata al paciente, sino esperar hasta que un nivel de avance del cáncer para poder recién aplicar una terapia curativa. Entre estos distintos tipos de tratamiento vamos a hablar del cáncer prostático localizado. Esto prácticamente se va a referir a los cáncer T1, T2, donde ya no va a haber una salida, el cáncer se va a mantener en la próstata, no va a haber metástasis y no hay compromiso ganglional. Esto se va subdividiendo según el nivel de riesgo y aplicando sus distintos manejos, tanto vigilancia activa, prostatectomía radical y radioterapia. En caso de la vigilancia activa, va a ser el primer manejo para todos y el único manejo también para lo que es un paciente con cáncer de próstata de bajo riesgo. Acá nos permitirá una monitorización para determinar la progresión de las enfermedades, viendo si es un riesgo, determinar el riesgo oncológico o de progresión, determinar las convividades del paciente, ver si las expectativas que se proyectan y también lo que es el daño potencial realizado con el tratamiento. Ya como les mencioné, el principal riesgo para los pacientes con cáncer de bajo riesgo va a ser el tratamiento excesivo. Otra diferenciación para lo que es el cáncer de próstata de bajo riesgo y de muy bajo riesgo son los criterios de Epstein, que mencionan un grado 1, que es un glíceo menor o igual a 6, un estadio clínico de T2A, igual o menor a T2A, un PCA menor a 0.5 miligramos por decilitro. La preciencia de núcleos en la biopsia es menor o igual a 3. Y bueno, entre las medidas preventivas, entre las medidas de vigilancia van a estar un PCA o un tratamiento retal continuo cada 3 a 6 meses, la realización de una biopsia guiada por la resonancia magnética multiparamétrica, y la reflexión de la biopsia de cada año o cada 3 años. Ya en el caso de que la anoplaza prosiga, se van a iniciar un tratamiento activo, nos indicarán en caso de que cuando el glíceo esté aumentado, también aumente la presidencia del PCA, aumenta la cantidad de núcleos en la biopsia. Y esto ya hablaríamos de un riesgo ya intermedio, donde ya se aplicará un tratamiento quirúrgico, en este caso lo que es la prototermia radical. Generalmente se va a indicar esto en pacientes que tengan una esperanza de vida de más a 10 años. Esto va a ser una opción curativa. También hay que entender que, aquí ya muy aparte, bueno, se va a incluir también lo que es la resección de la próstata, la vesícula seminal. Y que va a presentar algunas complicaciones, ya sea tanto intraoperatorias como una hemorragia, una lesión intestinal, o una lesión vesical, lesión de nervio obturador, o ya posoperatorias, que la más frecuente van a ser la impotencia, la incontinencia, algunos eventos tromboembolíticos, y otra terapia también es la radioterapia, que van a ver tres maneras de manejo. La radioterapia de haz externo, que acá se administra medianamente, la cual se administra mediante una aceleración lineal, con un alcance de energía de 6 a 15 milovoltios, entregando energía ionizante en la región por punto del cuerpo. Para este tratamiento, primero se requerirá una simulación para generar un plan de tratamiento de radioterapia. El otro sería la radioterapia moderada, la radioterapia de moderada intensidad. Acá se utilizará esta terapia para disminuir lo que es la radiación en órganos vecinos, y disminuir las complicaciones. También tenemos la radioterapia hipofraccionada. Se utilizarán lo que es la adenocarcinoma de próstata, va a ser más sensible en altas dosis. Otro manejo es el carcinoma de próstata localizado. Ya que ya hablamos de que un alto riesgo, cuando ya presenta un PCA mayor a 10, ya tiene un estadio de T3. Acá ya el cáncer de próstata va a ser localmente avanzado, la lesión va a ser palpable, la cual va a sobrepasar la cápsula prostática. No hay un tratamiento estandarizado para esto, pero se menciona que el mejor manejo es una terapia combinada, y bueno, por respecto a su abordaje quirúrgico, se menciona que hay un estudio que la utilización de la prostectomía radical, junto con lo que es la terapia de privación de andrógenos. No hay una gran diferencia junto con lo que es la terapia de hace externo, junto a la terapia de privación de andrógenos. Ante los tratamientos, el uso de radioterapia para esto, es un estudio que se llama, se menciona que en los estudios el uso de radioterapia, más lo que es terapia de privación de andrógenos, ha tenido una mejor supervivencia general, en comparación a estas terapias de manera individual. Otras terapias de cáncer de próstata del CN1, para el cáncer de próstata del CN1, se menciona de que los resultados que sugieren, que el tratamiento de tanto de radioterapia o de prostectomía radical, en combinación con una terapia de privación de andrógenos, va a tener una mejor tasa de supervivencia general. Entre las opciones distintas de lo que es la cirugía o la radioterapia, se mencionan unos nuevos tratamientos, como si la terapia de investigación está la crioterapia, la que no se aplica para el tratamiento de cáncer de próstata, localizadamente avanzada. Otra terapia es la privación de andrógenos en inmunoterapia. Estas se utilizan en enfermedades localizadas avanzadas, ya están en un T3, un T4. Se menciona acá también que la terapia de privación de andrógenos, de manera individual, sí va a presentar un beneficio en pacientes que hayan tenido un PCA mayor a 50, y eso demostrándose un aumento de vida de 12 meses. Ya, ok, Fernando. Te regreso a tu primera lámina para más o menos hacer un resumen. Mira, el cáncer de próstata con fines terapéuticos, sobre todo para tratamiento, se divide en tres grandes grupos. Por eso que yo les dije que hagan así en tres grandes grupos, ¿no? El localizado, el localizado es que es hasta el T2, que no ha salido de la cápsula, ¿no es cierto? El localmente avanzado, que ya salió de cápsula, pero no ha afectado a distancia, que es el T3. Ustedes van a ver siempre en la literatura el T3, como localmente avanzado. Y el avanzado, que no es el T4, el avanzado es cuando ya hizo metástasis. O sea, en este caso sería el M1. ¿Ya? M1. Entonces se divide así. Bueno, para cáncer de próstata localizado, como bien ha puesto, avanza un poquito para poder este... Ya. Eso ya lo vimos. En la anterior, a ver. Ya. Vigilancia activa. Normalmente lo hacemos en pacientes T1. ¿Ya? O que tengan un... Un glison muy bajo, un PSA muy bajo. Que son contados. ¿Ya? Son contados. Normalmente, a estos pacientes que son ya T2, porque la mayoría son T2, el gol estándar del tratamiento para cáncer de próstata localizado sigue siendo hasta ahora la prostatectomía radical. A ver, avanza donde dice prostatectomía radical. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una radical de una cirugía por HBP? Ustedes tienen que saber. Que en el HBP, para empezar, la terminología es distinta. Nosotros decimos, hacemos la cirugía de HBP. Normalmente hay diferentes técnicas, pero la que más se usa en el mundo es la adenoprostatectomía transvesical. Como les decía, abrimos la vejiga para sacar la próstata. Y sacamos, no toda la próstata, no solamente sacamos, como su nombre lo dice, el adenoma de la próstata. Para hacer algo más gráfico, es como una naranja. Nosotros sacamos simplemente la pulpita de la naranja, el adenoma. Entonces, la cáscara que viene a ser la cápsula, la dejamos ahí. Igual las vesículas seminales también. En cambio, en una cirugía radical, en este caso, una próstataectomía radical, lo que sacamos es el adenoma, un ratito, el adenoma, la cápsula, las vesículas seminales y parte de los conductos diferentes. Si es que es posible. Entonces, sacamos todo. Y aparte, en algunos casos, hacemos también una linfaderectomía pélvica previa, en algunos casos. ¿En qué casos? Ahorita les voy a decir. Espérenme, por favor, tres minutos, ¿ya? Porque tengo otro paciente. Y continuamos con eso, ¿ya? Espérenme un ratito. Un ratito. Un ratito. Subtitulado por Junts kg Gracias. 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 ¿No? Ya, de riesgo. Hay una escala de riesgo. Esta escala de riesgo bien conocida. Esto lo hizo un urólogo italiano que se llama D'Amico hace muchos años. D'Amico se llama, escala de D'Amico. Entonces, esto evalúa riesgo. ¿Bajo qué parámetros? Son tres parámetros. El PSA, ¿no? Este, el T, que no sé si lo veo acá. Acá está el T, ¿no? y también el PSA, perdón, el PSA, el Gleason y el T. Entonces, dependiendo de eso, se ve si es uno de bajo riesgo. Bueno, esta es otra, es una modificada, pero solamente son tres. Bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Bajo riesgo es PSA menos de 10, que sea hasta T2A y un Gleason menos de 7. Riesgo intermedio es Gleason 7, que sea entre 10 y 20 y que sea de T2B para arriba, así como está ahí. Y alto riesgo es Pese a más de 20, un Gleason más de 7, o sea de 8 para arriba, y de T2C para arriba. Ahora, no necesariamente tienen que estar los tres parámetros positivos, con que basta que uno solo esté positivo y hace calabar como bajo riesgo, intermedio o alto. Y una de las utilidades de este cuadro de riesgo es para saber si hacemos la infanectomía o no en una prostatectomía radical. Y en qué caso se hace cuando son riesgo intermedio y riesgo alto, por si acaso. Cuando son riesgo intermedio y alto, se hace de la infanectomía pélvica con la misma incisión, por si acaso, pero previa a la prostatectomía. Pero no es necesario hacer otra incisión, por si acaso, o la misma incisión. Entonces, eso es la prostatectomía radical. Y tiene sus complicaciones, lógicamente. Que ustedes ya saben cuáles son, ¿no? A ver, voy a preguntarle a Natalie, a ver, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes y más importantes de una prostatectomía radical? ¿Estás ahí, Natalie? He seleccionado la disfunción eréctil, linfoceles, eventos tromboembólicos. Ya, pero las más importantes. A ver, retrocede un poquito tu lámina, Fernando. Ahí creo que lo has puesto. Sí, por ahí lo has puesto. Disfunción eréctil es una. ¿Por qué se da? Porque al momento de nosotros de hacer la resección de la próstata, o sea, sacar el mayor tejido prostático posible, con fines oncológicos, por ahí alrededor de la próstata pasan las bandeletas neurovasculares. Y tranquilamente la podemos lesionar. Tranquilamente. Y eso produce la disfunción eréctil. Y la otra, ¿cuál es? Natalie. Que creo que no está acá. Parece que no. ¿De repente también cortar los ureteres de casualidad? Difícil. No, muy difícil. Acá donde dice lesión vesical uretral. Hay una parte, sobre todo la uretra, que podemos lesionar y podemos dejar incontinente al paciente. Es el esfínter, ¿no? Doctor, ¿podría ser de repente esterilidad? Como dijo, que se retiran los conductos diferentes. Entonces, imagino que ya no hay forma de que lleguen los espermatozoides. Sí, bueno, sí. Claro. Eso ya el paciente tiene que saberlo, ¿no? Claro, lo más importante es tratar el tumor, ¿no? Pero lo más importante es la difusión eréctil y la incontinencia urinaria. Porque se lesiona también el esfínter en el momento de hacer, sobre todo, la resección y la anastomosis también. Porque una vez que se saca la próstata, va a quedar la uretra seccionada y la vejiga también seccionada, ¿no es cierto? O sea, va a quedar partido. Entonces, tenemos que hacer una anastomosis uretrovesical. Después de la resección de la próstata. De la próstata. O sea, es una anastomosis. ¿No? Y tenemos que dejar una sonda Foley ahí más tiempo de lo normal. Porque normalmente la sonda Foley, si es una cirugía de HBP, la dejamos siete días. En este caso, ya de cirugía radical, tenemos que dejarla por lo menos unos diez días. Lo ideal es dejarlo quince días. Inclusive se hace los primeros dos días o tres días una tracción leve de la sonda para que la anastomosis haga un mejor efecto. Un mejor resultado. Bueno, esto básicamente es la próstata miro radical. Que a veces hace la infeanitomía. Este es el gol estándar, como repito, para el cáncer de próstata localizado. ¿Cuál es la segunda línea de tratamiento para localizado? Como lo ha puesto tú, Fernando, la radioterapia de ASA externa. ¿Ya? Y en cáncer de próstata localmente avanzado, si puedes avanzarlo para que se pueda ver mejor, en cáncer de próstata localmente avanzado es el T3, ¿no? Que agarró cápsula. Ahora, este... Hace 20, 25 años, la primera línea de tratamiento seguía siendo la próstata miro radical. Pero se vio que, como ya agarró cápsula, hay más complicaciones. Hay más complicaciones en la cirugía. Y con el... Con la mejora que ha tenido la radioterapia en el transcurso de esos años, entonces, como que se ha equiparado la tendencia a tratar a estos pacientes T3, tanto con la cirugía como la radioterapia. O sea, en este caso ya tendría que decidirse por el paciente, ¿no? O sea, por casos seleccionados. Pero igual, el gol estándar aquí, digamos, son los dos. Tanto la radioterapia como la cirugía. Bueno, algunos aurólogos van a decir uno, otros del otro, ¿no? Es una cuestión de gustos, pero prácticamente es lo mismo. El resultado oncológico, yo creo que es casi igual. Pero ya es decisión de cada urológo y también del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente en la cirugía va a tender a tener más complicaciones, de todas maneras, en un T3. Ahora, también has puesto, avanza un poquito, que la hormonoterapia tiene cabida en localizado. Sí, tiene cabida, claro. ¿Para qué nos sirve la hormonoterapia adyuvante, como he puesto ahí? Más que todo, para, en casos de pacientes con próstatas medianas o grandes, sobre todo pacientes con el órgano grande, o sea, la próstata grande, a veces es un poco difícil hacer la cirugía, ¿no? Y también la radioterapia. Entonces, para mejorar el rendimiento de ambos, se les hace más o menos unos 30 días a 60 días de tratamiento hormonal para disminuir el volumen de la próstata. Y tanto la radioterapia como la cirugía tengan mejor resultado. Más que todo para eso es, con esos fines. Y por último, pues, este, cáncer de próstata avanzado, ¿no? Ya, al cáncer de próstata avanzado falta que pongan. ¿A quién le falta? Ya posicionaron todos, creo, ¿no? Son ocho, ¿no? Doctor, este, yo no les puse, pero sí intervino cuando me dijo. ¿Quién está? Fátima, ¿no? Ah, ya, Fátima. A ver, Fátima, háblanos un poco del tratamiento para cáncer de próstata avanzado. Ok, este, ya. Ya, doctor. ¿Dónde está? Bueno, voy a exponerles un poco lo que es el cáncer de próstata avanzado metastásico. Bueno, aquí, en este tipo de cáncer de próstata metastásico ya avanzado, vamos a ver que se va a presentar, pues, en lo que es este, cuando está en un estadiaje de M1, ¿no? Anteriormente ya se había explicado más o menos cómo es la estadificación, pero bueno, a ver, algo rápido para que se podamos recordar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a ver la estadificación, en este caso ya para categoría M, ¿no? Acá vamos a ver ya cuando está en el M0, es sí metastasis a distancia, pero cuando ya empieza de un CM1 a PM1, ya hay cierta metastasis a distancia que, pues, va a ir desde los linfáticos hasta huesos, hasta incluso van a ir ya, pues, este, a otros sitios, ¿no? De la zona del próstata. Ya, ahora viendo esto, sigamos. Ya. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Pues, en realidad, se ha visto que hay factores pronósticos, ¿no? Para este cáncer metastásico, ¿no? Y, pues, para la supervisión en recién diagnosticados de este cáncer de próstata metastásico va a ser más o menos unos 42 meses, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho del tratamiento que se le dé al paciente, ¿ok? Y, pues, esto de aquí también va a depender del número y ubicación de la mastastasis, en este caso, sea linfática, se hagan linfáticos o óseos, ¿no? O también, incluso, si es que puede haber presencia de mastastasis viscerales, ya va a haber otros tipos de complicaciones, ¿no? Y esto vamos a ver también de acuerdo a cómo vamos a tratar a este tipo de cáncer próstata metastásico. Vamos a ver de acuerdo a un PSA inicial, ¿no? Basal, ¿no? Y también de acuerdo al grado de ISO, ¿no? Como hemos podido ver, hay ciertos grados de 1 a 5 que se ha explicado, entonces, conforme vamos avanzando los grados, vamos a ir ya viendo formación de células neoplásicas, ya algo no diferenciado. Entonces, bueno, aquí más o menos se presenta un cuadro en donde son, con como score, en realidad, en donde mide al paciente lo que es, o sea, se mide de acuerdo al volumen y también se mide, recuerdo, a la magnitud de la próstata, ¿no? Son, en realidad, como tipo métodos para poder ver más o menos el riesgo, ¿no?, del paciente cuando tiene un cáncer, en este caso, de próstata metastásico, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una puntuación, si vamos a ver la charted, que mide más o menos de acuerdo al volumen afectado, pues, si es que es mayor a 4, vamos a ver una metástasis ósea, ¿no? O incluso, cuando está mayor o igual a 1, vamos a ver que ya va a haber una metástasis, pues, que ya está, pues, repercutiendo a lo que es la columna vertebral, ¿no? O también puede ser cuando ya hay una metástasis visceral. Entonces, vamos a ver también lo que es otro tipo de score de latitudes, charted. Latitudes, pues, vamos a ver, en este caso, si es que hay una puntuación de mayor o igual a 3, vamos a ver también que hay una metástasis ósea, vamos a ver una metástasis visceral, y, pues, vamos a ayudarnos en esto de un ISU, ¿no?, que va a ser mayor o igual a grado 4. Entonces, estas escalas que se mencionan aquí han sido anteriormente, ¿por qué el nombre? Porque han sido anteriormente estudiadas en ciertos estudios, ¿no?, multicéntricos, y de acuerdo a esos estudios que se han realizado multicéntricos, pues, se han estudiado ciertos pacientes en donde, pues, llegaron a esa conclusión, ¿no?, de poder utilizar estos tipos de escalas pictóricas. Entonces, bueno, este es también algo como tipo factores pronósticos, ¿no?, basados principalmente en lo que es el PCA, ¿no?, después de 7 meses de ADT. ADT, en este caso, es un tratamiento o una terapia hormonal, ¿no?, que principalmente, pues, se basa en lo que son la supresión de andrógenos, ¿no?, y vamos a ver diferencias, métodos, métodos en realidad, como por ejemplo, inhibición a la hormona estimulante de la LH, ¿no?, que en este caso, pues, van a estar estimulando a las células de ley dentro del testículo para que pueda formar el andrógeno. Entonces, eso vamos a tener en cuenta, ¿no?, de acuerdo a las ciertas puntuaciones, ¿no?, vamos a ver ciertos factores pronósticos, ¿no?, basados en esta escala. Bien, como primera línea de tratamiento hormonal, pues, vamos a ver en este caso del cáncer metastásico-prostático, pues, la terapia de deprivación androgénica, ¿no?, el más conocido como el ADT, que también se utiliza en el cáncer localmente avanzado, anteriormente que se ha mencionado, un tratamiento de estándar de atención que se le da al paciente. En realidad, este tipo, aquí nos vamos a preguntar, ¿no?, ¿es de tipo específico el ADT? En realidad no es tan específico como para un tipo de cáncer, de acuerdo al estadiaje que hemos visto, ¿no?, porque también se utiliza en otro tipo de cáncer de estadiaje localmente avanzado. Entonces, va a formar, sí, como parte de una terapia multimodal, ¿no?, en donde vamos a, pues, ayudarnos de tanto de este tipo de terapia hormonal o también puede ser de otro tipo de terapias, pues, este, quirúrgicas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, aquí también vamos a preguntarnos si es que la orquiectomía, pues, este... Fátima, ¿puedes agrandar tu lámina? Ya, doctor, lo que pasa es que a veces no corre, por eso es que la tenía así pequeña. Ah, ya, ya, lo que pasa es que mis ojos estaban sufriendo más de lo que... Ok, ya, ya, doctor, en este caso... No puede, si puede, si no, sigue nomás. Ya, bacán. En este caso, por ejemplo, estaba más o menos mencionando la primera línea de tratamiento hormonal, pues, de acuerdo a las guías, se menciona que es la terapia de deprivación androgénica, el ADT, esta no es específica en realidad, ya que también es utilizada en otro tipo de estadiaje del cáncer de próstata, ¿no? También nos podemos preguntar si es que la orquiectomía es un método que podría contribuir al tratamiento. En realidad, sí, sí puede contribuir, pero esto va a depender, ¿no? Porque también vamos a tener que utilizar, aparte de la orquiectomía, que es como una estupación de la subcápsula, cosa puede ser total o parcial de la próstata, pues también tendríamos que ayudarnos con otros tipos de antagonistas, de hormonas estimuladoras, de la LH, como les había mencionado, que pues esta va a poder producir lo que son los andrógenos, ¿no? ¿Y por qué razón vamos a utilizar, aparte de la orquiectomía, otro tipo de antagonistas estimulantes a la LH? ¿Por qué? Porque en realidad, recordando un poco la fisiología, vamos a ver que las células de Leidy van a producir los andrógenos, ¿no? Y pues estas se van a encontrar dentro del testículo y estas van a depender de una, de un eje, ¿no? Y poficiar, hipotalámico, ¿no? Y entonces, este, y pues el crecimiento de esta próstata en realidad está relacionado más bastante a lo que es los andrógenos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para que esto no prolifere, las células que se fijan no proliferen, pues vamos a tener que incidir en lo que es antagonistas de estas hormonas estimulantes de la LH. Entonces, pacientes con compresión inminente de médula espinal. En realidad, se ha visto en diferentes estudios que en pacientes que presentan cierto, el cáncer de próstata, obviamente cuando ya es más avanzado ya presentando síntomas, pues estos pacientes van a presentar ciertas complicaciones, ¿no? inminentes dentro de la médula espinal. Entonces, lo que se sugiere es que a estos tipos de pacientes se les pueda hacer una arqueotomía bilateral, ¿no? Si es posible, total. Ayudándonos de unos ciertos antagonismos de las hormonas liberadoras estimulantes de la LH. ¿Se nota el cambio, doctor? Usted me menciona, por favor. Hasta ahora no veo. No hay cambio. No hay cambio. No pasa. Ya. Entonces, nos quedamos. Disculpe, de verdad. Sí, que nomás, sí. Disculpe. ¿Ya acabaste? No, no, no. Ah, ya, ya. Ya, ahora sí. Vamos a ver lo que es el tratamiento de la… ya, como primera línea del tratamiento hormonal, ¿no? De acuerdo a la guía, ya hay ciertas revisiones de Cochrane, ¿no? Que, pues, Cochrane es, en realidad, hace ciertas revisiones a lo que es revisiones sistemáticas y estudios metanalizados, pues, en donde se trabaja, ¿no? Con ciertos estudios que, pues, han arreglado a mayor población. Se ha visto que la monoterapia con antiandrógenos, no esteroideos, no es tan efectiva, ¿no? O sea, en realidad, también, recién de una revisión de la literatura se menciona que es más efectiva cuando se combina a los antiandrógenos con agregado a los esteroides, ¿no? Que es lo adecuado, ¿no? E incluso también dentro de la revisión de Cochrane se menciona que una castración, puede haber cierta castración, sí, médica o quirúrgica, ¿no? Que es también, se recomienda o es parte del tratamiento que se le puede ayudar al paciente cuando está en este tipo de estadiaje, ¿no? De cáncer prostático. Entonces, también, ¿qué es lo que nos mencionan en la guía? Es que la terapia de privación de andrógenos intermitente versus una continua, porque se ha hecho estudios, ¿no? No existe cierta diferencia significativa como para poder decir que vamos a nosotros mencionar que este tipo de terapia de privación, tanto ser terminante o continua, es efectiva. Entonces, y también se ha hecho estudios de una terapia de privación de andrógenos inmediata versus diferida, ¿no? Y aquí vamos a ver que, pues, dentro de ellos ciertos pacientes sintomáticos, ¿no? Ya en este estadiaje van a necesitar un tratamiento inmediato obligatoriamente, ¿no? Eso es lo que muestran en la literatura. Y también es necesario que se haga, pues, un tratamiento de privación de andrógenos inmediata en ciertos pacientes metastásicos asintomáticos, ¿no? Como podemos ver, puede ocurrir ese detalle. Entonces, un TPA o una triatape de privación de andrógenos temprana probablemente puede prolongar el tiempo de vida, de tiempo incluso hasta la muerte, bueno, es de vida por cualquier causa o no, asociada también a lo que es el cáncer, e incluso el tiempo hasta la muerte. O sea, puede ayudar al paciente en ese aspecto. También se habla sobre cierta terapia combinada, ¿no? En donde aquí, pues, se ha estudiado a la terapia de antiandrógenos, el ADT continua, ¿no? Pero no con un ADT intermitente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mencionan aquí dentro del estudio? Mencionan, pues, que hay ciertos estudios que se han también trabajado, que hay terapias en donde podemos hacer un bloqueo completo de andrógenos, ¿no? Obviamente, pues, vamos a ayudarnos de ciertos medicamentos, no solamente de uno, ¿no? Como podemos ver ahí, pues, puede ser el que es una viraterone, ¿no? O una apalutitamide, ¿no? Y entre otros, ¿no? También vamos a ver que, pues, este, puede haber una privación de andrógenos combinada con otros agentes, en este caso, que son medicamentos que, pues, que ayudan a que no avance la proliferación de estas células cancerígenas, en este caso, que es la docetacel, ¿no? O sea, ¿qué puede ser? Vamos a combinar un tratamiento hormonal, que en este caso puede ser una viraterone, que vamos a nosotros adicionar a un docetacel, que incluso el docetacel, este, pues, también puede ser utilizado, he visto en un cáncer de prostático de estadiaje localmente avanzado. O sea, también se puede utilizar en este caso de metástasis, ¿no? Porque, te he dicho que al utilizar esa terapia combinada, no con otros agentes, pues, va a ayudar a la cierta supervivencia también del paciente hasta llegar a la muerte. ¿Qué vamos a ver también? Pues, este, de acuerdo a los estudios en que se hizo una selección de pacientes, pues, se ha mencionado, o se ha encontrado, que no hay datos comparativos que comparen seis ciclos de docetacel, ¿no? Que es el medicamento, pues, que ayuda a la no proliferación o no avance, en este caso, de las células cancerígenas. Y, bueno, y también, este, y el uso largo de plazo del acetato de aviraterona más predizona, ¿no? No hay estudios comparativos, en realidad, entre uno con lo otro, ¿no? Entonces, este, pero también se ha visto en ciertas revisiones sistemáticas dentro de la guía, pues, en un estudio de StopCat, que el acetato de aviraterona más predizona tiene la mayor probabilidad el tratamiento más eficaz que se puede dar o sugerir a un paciente, como lo había mencionado anteriormente. Por lo tanto, ¿qué podemos ver nosotros también, no? Como en todo tratamiento farmacológico, quimioterápico, en este caso, el docetacel, pues, este, vamos a ver que siempre va a haber ciertos efectos secundarios, ¿no? De los diferentes tipos de tratamiento, o sea, de un agente quimioterápico, ¿no? O uno en tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, para esto también tenemos que tenerle un seguimiento, un control continuo al paciente para poder ver y actuar sintomáticamente, ¿no? Entonces, este, por lo tanto, se dice que lo más probable es que la elección dependa del paciente, dependa de lo que, cómo el paciente se sienta preparado para poder aceptar ese tipo de tratamiento, la preferencia del paciente, porque de repente puede ser, puede afectarle más dentro del organismo al paciente, y centralmente también quizás se le ha medicado, ¿no? O de repente al paciente, pues, se le puede presentar ciertos efectos secundarios más específicos porque está asociada a cierta comorbilidad, ¿no? Porque también va a depender de ello. Y también el costo y la disponibilidad, porque usualmente ciertas quimioterapias, pues, no vamos a encontrar a veces en ciertos hospitales, sea de minsa o sea de salud. Y vamos a tener que pagarlos ya particularmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mencionar? Pues, para un tratamiento diferido, para cáncer de próstata metastásico, en este DIAGM-1, pues, se les dice que esto va a tratar de hacerse a pacientes asintomáticos que tienen un fuerte deseo de evitar los efectos secundarios relacionados al tratamiento que les vamos a poder dar, ¿no? Sea primera línea, sea la combinada, que se ha visto también que es muy eficaz. En un tratamiento de un tumor pulmario en enfermedad metastástica recién diagnosticada, pues, se dice que uno, en uno de sus estudios, hubo una clara diferencia en el aspecto de carga metastástica sobre la supervivencia, con una mejora absoluta del 7% de una supervivencia a los 3 años en los hombres que tenían 4 o menos metástasis óseas, ¿no? Y que hemos visto también en otros estudios en donde mencionan lo que es la terapia dirigida a metástasis, que, pues, en pacientes que recaen después de un tratamiento, hay pacientes que recaen después de un tratamiento local, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, este, que si el paciente anteriormente ya ha sido tratado con ese tipo de terapias, pues, puede, inicialmente con un tratamiento local, puede recaer, ¿no? Porque de repente no le hizo efecto al paciente, pues, este, y la enfermedad hasta que avanza así progresivamente y, pues, con, en realidad, estos tipos de pacientes pueden recaer y llegar a este tipo de terapia dirigida a metástasis, ¿no? E incluso incluir un tipo de tratamiento ya sistémico, ¿no? Bueno, esto de aquí también, para agregar a ello, pues, podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso, cuando hay un tratamiento, cuando hay un cáncer no metastásico resistente a la castración porque puede ocurrir ello, que es lo que la guía menciona, que podemos nosotros tratar con la apalutamida, ¿no? De acuerdo a ciertos estudios que se han mencionado y también con una, con el medicamento de la darulutamida, ¿no? En realidad, se menciona que estos deben considerarse como opciones para hombres con tipo de estadiaje M0, ¿no? Cuando no hay una metástasis, como la he mencionado en la estadia que les mostré, ¿no? Y ayudado de una gamografía ósea, ¿no? En el paciente. ¿Qué hacemos cuando hay un cáncer de próstata metastásico resistente a la castración? Aquí lo que se recomienda es la aviraterona, ¿no? O si no, la ensalutamida. En este caso, pues, son tratamientos de supresión hormonal para andrógenos, ¿no? En este caso se va a medicar a pacientes que son asintomáticos, porque puede ver que hay pacientes asintomáticos que hayan hecho un metástasis, o también pueden ver pacientes con levemente asintomáticos, ¿no? Que se les pueda hacer a este paciente. ¿Qué más? Ah, incluso con el... Bueno, ya, también se recomienda lo que es el docetaxel. El docetaxel es un tipo de medicamento, bueno, un tratamiento quimioterápico, ¿no? También se les menciona que, pues, en pacientes con metástasis ósea, con riesgos relacionados a lo que es ya a nivel esquelético y todo ello, pues, se recomienda que se utilice lo que son los piposfonatos, ¿no? O los denasumáticos, claro, porque ya va a haber aquí cierta afectación a lo que es el sistema ósea, ¿no? Y estos, prácticamente, esos tratamientos no son tanto como que curativos, ni... no es eso, son más paliativos, ¿no? Porque ya el paciente ya tiene un tiempo de vida, incluso de acuerdo al grado de agresividad del cáncer, de cierta manera de supervivencia o de tiempo que se le puede dar al paciente. Entonces, lo que al paciente se le da es más calidad de vida que un tratamiento para poder retroceder la enfermedad. A ver. Dentro de las medidas de precisión, también debemos de tomar en cuenta, pues, que las pruebas en línea general, pues, vamos a también tomar en consideración cierta carga genética asociada a ella, ¿no? Porque eso también va a ayudar a que, pues, a realizarles ciertas recomendaciones a los pacientes, ¿no? Después de, pues, de haber hecho una revisión, en realidad, de repente preguntarle al paciente ciertos antecedentes familiares de cáncer que deben de considerarse, incluso para las personas, para el linaje posterior que viene, ¿no? Porque si de repente la persona que está presentando un cáncer prostático, incluso que ha progresado rápidamente a metástasis, pues, este paciente, pues, puede ser que incluso su hijo o su hermano pueda también ser predisponente con ese tipo de carga genética, ¿no? También se menciona que debe considerarse la posibilidad de realizar pruebas tumorales para detectar ciertos genes recombinantes, ¿no? Que pueden ver también, o ciertos defectos de errores genéticos también que pueden estar presentes. También puede haber ciertos pacientes con ciertas mutaciones patogénicas que cobran el riesgo de poder padecer este tipo de cáncer prostático. Eso también tenemos que considerar. Y, bueno, ya para poder culminar en lo que es este... Cuidados paliativos, usualmente ya, pues, como se menciona, se recomienda a ciertos pacientes, bueno, que ya se les ha hecho ciertos tratamientos incluso combinados o han seguido de primera línea tratamientos, ¿no?, con supresión hormonal o incluso se le ha hecho diferentes intervenciones o terapias multimodales, pues, si quizás ha progresado ya agresivamente, pues, lo que debemos de ver con el paciente es ser cuidados paliativos, ¿no? Sobre todo paliar cuando hay metástasis óseos, porque esas son muy dolorosas, se ha mencionado y, bueno, siempre recalcan ello, y pues, tratar en lo posible para poder mejorar, se podría decir, o controlar lo que es la calidad de la vida del paciente, ¿no? Bueno, también se menciona que se recomienda resonancias magnéticas de las columnas, ¿no?, porque puede que también, como les dije, hay complicaciones a nivel del cordón espinal, entonces puede que también haya ciertas metástasis vertebrales, ¿no? Y también, pues, se recomienda al paciente hacerse una resonancia magnética para, pues, de repente, posteriormente a la cierta deformación de la columna vertebral que haya, puede haber cierta compresión de la médula y, pues, aquí el paciente se hace un poco más incapacitante, y, pues, vaya a repercutir, ¿no?, ciertas parestesias, ciertas sintomatologías neurológicas, que, pues, como médicos lo que debemos de tratar es tratar de paliarlo, ¿no?, a pesar de saber que tiene una enfermedad, pues, progresivamente alta. Y hacerle seguimiento, ¿no?, hacerle seguimiento a largo plazo al cierto paciente, a los pacientes, ¿por qué? Porque lo ideal es de que también debemos nosotros como médicos preservar el estilo de vida, ¿no?, sobre todo, este, acaecer más en la sintomatología que está preponderando en el paciente, pues, este, si es que de repente hay ciertos pacientes que no tienen tantas complicaciones, ¿no?, o, y que, pues, puede, puedes hacer ciertos ejercicios o de repente hacerles mención de que, pues, evites ciertos factores de riesgo, ¿no?, que, pues, puede empeorar su cuadro, incluso, o la ingesta también incluso adecuada de calcio que le pueda ayudar de cierta manera, ¿no?, y, pues, este, también ofrecerles ciertos tratamientos que puedan ayudar a estas, a paliar ciertas, este, complicaciones, sobre todo óseas, ¿no?, como ya lo he mencionado anteriormente. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien, este, Mátima. Quiero preguntarte, este, ¿esta presentación la han hecho todos o la has hecho tú nomás? Lo último que has hablado. Bueno, eh, he agregado, doctor. Te felicito, porque si has hablado, se nota que has investigado, que hay información actual. La verdad que lo has hecho bien. Este, bueno, para hacer un resumen de cáncer de próstata avanzado y tratamiento, pues, este, la primera línea de tratamiento es el tratamiento hormonal. Lo que nosotros ofrecemos al paciente, al comienzo, es el bloqueo androgénico total, ¿no? Y que es, este, a nivel central y a nivel periférico, ¿no? Con antiandrógenos a nivel periférico y con los análogos a nivel central. Y con eso la mayoría va bien, ¿no? Bueno, este, pero, este, algunos pacientes, pues, tienen que ser sometidos o a quimioterapia o al tratamiento hormonal más nuevo, como ya he descrito, este, Mátima, ¿no? Pero, bueno, y otra alternativa es la arquectomía, ¿no? La arquectomía, la cirugía. Es una alternativa para pacientes que, de alguna u otra forma, no pueden acceder al tratamiento hormonal. Porque este tratamiento hormonal es bastante caro en pacientes que no tienen seguro. Y a veces el seguro, tanto de salud como del CIS, no cuenta con este tipo de tratamientos. El paciente tiene que comprarlo, ¿no? Entonces, una alternativa a esto es la arquectomía. Y la arquectomía, en este caso, es una arquectomía bilateral y la incisión se hace a nivel escrotal, transscrotal. A diferencia de una arquectomía por cáncer de testículo que se hace a nivel inguinal, como ya hemos hablado, este se hace a nivel transscrotal, con la finalidad de tener el avance del tumor. Muy bien. No sé si me he olvidado de algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Doctor, quería aclarar, las diapositivas que estaba compartiendo eran... Lo que pasa es que, sí, las diapositivas que estaban compartiendo, mi compañera Natalie, creo, yo pensaba que estaba compartiendo mis diapos, pero lo que le mencioné era que agregué a lo que también habíamos trabajado todos. O sea, agregué... Ajá, sí, para que no haya confusión con todos. Sí, sí, solo que no se mostraban mis diapositivas y parece que hablé un poco más cuando ya había terminado todo. Gracias. Bueno, está bien, está bien. O sea, quiero entender que todos han hecho bien y tú lo has explicado bien también. ¿Es así? Sí, ¿no? Bueno, sí, doctora, claro, para que no haya problemas. Gracias. Ya, Natalie, tú eres la delegada, ¿no? Sí. Sí, doctor. ¿Y a quiénes faltaron? Dime. Hay dos, creo. Sí, han faltado dos alumnos. ¿Quiénes son? El compañero González... González Cárdenas Felipe, que me envió al WhatsApp con su justificación de... Tenía una cita médica, algo así. Una cita médica, me explicó, en la mañana que tenía y no se podía conectar. González Cárdenas Felipe Cárdenas. ¿Felipe qué? ¿Felipe Cárdenas? Felipe González Cárdenas. Ya, ¿y dices que él justificó? Bueno, él me envió su receta. Justo ayer tuvo una cita médica y de ayer para hoy día le mandaron a hacer unos exámenes que tenía que ir hoy día en la mañana y por eso me comentó ello. Tiene las fotos y todo. Ya, pero no ha justificado conmigo, pues. La justificación tiene que ser con el docente. Ah, ya. Le voy a decir entonces que se comunique con usted y le envíe las imágenes. Claro, claro, la justificación es con el docente. Ya, ¿y el otro? Y mi compañera Yanela Guamaní Colquichagua. ¿Alguna consulta tiene, por favor? Ya creo que es un poco tarde, pero igual, si tiene alguna pregunta. Sí, doctor, tenía una pequeña duda. No sé si estaré correcto, pero con respecto al tratamiento local del cáncer localizado, tenía por entendido que se recomendaba la prostatectomía radical cuando la esperanza de vida era mayor a 10 años. Sí, sí, sí. Está bien que me hayas dicho eso. Bueno, es importante eso. Hay pacientes, o sea, todos pacientes distintos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver de repente en los casos clínicos el otro jueves. Pero, por ejemplo, ¿no? Un paciente con cáncer de próstata localizado, digamos, de 60 años, que no tenga comorbilidades, esté activo, ¿no? En su trabajo, esté trabajando, ¿ya? No es lo mismo, pues, que un paciente de 80 y tantos años, que también tiene un cáncer de próstata localizado, que tenga múltiples comorbilidades, y encima que esté postrado, ¿no? Entonces, son dos casos distintos, ¿no? Entonces, ¿a quién ofrecerían, pues, la cirugía? Lógicamente al primero, ¿no? Ya, este, para que la prostatomía radical tenga una utilidad, tenemos que saber que el paciente tiene que tener una expectativa de vida de por lo menos 10 años. ¿Y cómo se hace eso? Se puede utilizar escalas. Hay escalas geriátricas de evaluación para ver esto. La que más se utiliza es la escala de Karnowski. Lean eso. De repente han leído ya. Karnowski. Tiene una escala. Y de acuerdo a esa escala y una evaluación, pues, complementaria, se hace, se decide, ¿no? Si se hace o no se hace la radical. Eso es más o menos lo que quería saber. Sí, doctor, quería saber si ese sí realmente... Sí, ese sí. ...estaba lo correcto. 10 años, sí. Gracias, doctor. Sí, doctor. Entonces, ahí me surge una pregunta. En los casos de... Entiendo que el cáncer de próstata en realidad, o sea, es lento y progresivo. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, que son de más de 10 años, o sea, al final, ¿cómo es que terminan falleciendo? O sea, siento que es muy lento. O sea, ¿no progresa o...? Bueno, cuando tienen glis son bajos, PCA bajos, normalmente, pues, bueno, digamos, en este caso del paciente que ha puesto Lisbeth, ¿no? O que he puesto yo, mejor dicho. El segundo paciente, digamos, que tiene 80 y tantos años, este, y morbilidades, y la cirugía no le va a beneficiar. Entonces, en ese caso se opta por la radioterapia, ¿no? O sea, no dejamos de tratarlo al paciente. Tenemos que ofrecerle otra línea de tratamiento, ¿no? Que en este caso lo ideal sería hacerle radioterapia. Y, como tú dices tú, pues, si tienen, este, signos de, de que, de bajo PCA o de glis son bajos, este, al final, al final, este, si es que está bien tratado con una radioterapia, el paciente va a fallecer de otra cosa, ¿no? Es lo más probable. ¿Qué es lo más probable? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Con respecto a la braquiterapia, ¿se está usando como tratamiento en el cáncer localizado? Sí, para los T1. Sí, para T1 y que tengan bajo o bajo riesgo. Para eso está la escala esa que ustedes han revisado, la de D'Amico. Los de bajo riesgo, este, sobre todo que sean T1, se les puede ofrecer eso. O sea, que tengan glis son 6 o menos. Y un PCA menos de 10. Antes que me olvide, este, la presentación, súbanla también a la aplicación para poder tenerlo todos, ¿ya? Porque hay buena información ahí que es útil para todos, incluyéndome. Está bien, doctor. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, ya nos estaríamos encontrando el jueves para los casos clínicos, ¿ya? Ya. Listo. Hasta luego. Cuídense. Gracias.